Hola, ¿qué tal? Buenas, bienvenidas a todas y a todes, este es nuestro onceavo taller del proyecto de Mujeres Cuidadoras a una ciudad que nos cuide a todes. Estamos organizando este taller desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, en conjunto con Liderar Mujer, la Asociación de Mujeres Migrantes y Refugiadas, la Asociación de Travestis y Transexuales de la Argentina, la Secretaría de Discapacidad de la CTA, hay muchísimas organizaciones que nos están acompañando y el apoyo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Estamos transitando ya la última parte de este proyecto, les volvemos a recordar a todas que tenemos los afiches que todas pueden pasar a retirar o se los llevamos a cada una de las comunas, los afiches de Mujeres Cuidadoras a una ciudad que nos cuide a todes, folletos, volantes, para que cada una de ustedes siga trabajando en su organización, en su barrio y que el proyecto no se corte simplemente con estos talleres. Estamos, gracias a Cecilia Leyseca, armando minutas de cada una de las comunas. Las comunas que nos faltan y estamos organizando para los sábados subsiguientes son la Comuna 6, la Comuna 3, la Comuna 11, que son algunas de las que nos faltan, y el primer sábado de septiembre vamos a estar haciendo la mega reunión de todas las comunas para que las que han sido un poco las coordinadoras y las que hicieron las minutas puedan hacer una síntesis de las necesidades y de los proyectos prioritarios que vota cada comuna y que cada una de ustedes se están proponiendo para cada comuna. Así que, por supuesto, si sos de alguna de las comunas que nos falta, la 6, la 3, la 11, está buenísimo que se anoten en el chat porque así las contactamos para armar el grupo que va a hacer el seguimiento de esas comunas, y si no, también que se contacten para ver lo que ya vienen trabajando las comunas por las que ya participamos. Hoy vamos a tener en el bloque de los temas nacionales de cuidados, vamos a hablar de la división sexual del trabajo y sobre todo de los cuidados para las mujeres trabajadoras remuneradas. Para eso hemos invitado a dos compañeras sindicalistas, una del ámbito privado y otra del ámbito público, para que nos cuenten un poco cómo vienen las organizaciones sindicales y las áreas de las mujeres, las secretarías de las mujeres de esas organizaciones sindicales peleando a lo largo del tiempo una serie de derechos que sobre todo se pelean en las paritarias que tienen que ver, por ejemplo, con las licencias compartidas de paternidad, maternidad, adopción, cómo vienen los debates de las leyes sobre paternidad, maternidad y todos estos temas, y también todo el tema de lo que a veces se llama guarderías o lactarios o jardines para los niños de 45 días a 5 años. Así que este va a ser el primer tramo de hoy. En el segundo tramo nos va a acompañar Delfina Esquenone, que ella es de la organización ELA, el equipo de ELA. Es una organización que viene trabajando hace muchísimos años sobre los temas de cuidados y ellas van a trabajar un poco el tema de los mapas del uso del tiempo. Y en el tercer tramo de hoy vamos a entrar a los cuidados y necesidades en la Comuna 2. Así que súper bienvenidas a todas y le quiero dar la palabra entonces y presentar a la doctora Marínez Costilla, ella es del Sindicato de Comercio y nos va a contar las muchas articulaciones que están teniendo en este momento las mujeres sindicalistas. Hay una mesa sindical de mujeres y también compartimos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires la dimensión género del COPE, que es el Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad y también estamos juntas en la Comisión de Equidad de Género de la Cancillería Argentina. Así que muy bienvenida María Inés, esperemos que se sume su nilda, pero si no te va a tocar contar lo público y lo privado. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy y bueno, a todas les pedimos que si se pueden anotar con nombre y apellido en el chat y de qué comunas son, les agradecemos mucho para la minuta. Gracias. Gracias. El piso es tuyo María Inés, gracias. Gracias María José, gracias por la invitación y un lujo y un placer estar compartiendo con ustedes nuestras vivencias, experiencias y nuestras luchas a lo largo de estos años y sobre todo estos últimos tiempos en el colectivo de mujeres sindicalistas que creo que fue lo que más nos fortifica y sigue siendo lo que más nos muestra. Nos hace a crecer y a ser un espacio más amplio y una construcción de derechos más sólida y más firme para todas las mujeres trabajadoras. El ámbito público y el privado tienen sus diferencias, creo que ambas compartimos luchas, compartimos muchas también, muchos insabores, porque bueno, en la división sexual del trabajo las mujeres seguimos siendo las más afectadas, si bien creo que esto a lo largo del tiempo nos va a ir quizás cambiando, pero no es que esto va a ser ni de un día para el otro y al día de la fecha lo vemos así, lo seguimos trabajando, lo seguimos construyendo entre todas las sindicalistas, entre todo este grupo de mujeres que sin duda en las organizaciones sindicales, no es que somos minorías, no es que somos minorías quizás en las mesas de decisión, pero sin duda en la militancia somos muchas y cada vez creo que más juntas, eso es lo que nos está cayendo a lo largo de este tiempo, más conquistas que podamos seguir entregando por estos derechos, cuando comenzamos y quizás cuando me incorporo a la actividad gremial, hace ya varios años, que hablábamos sobre todo creo que a vos sos una de las personas que te escuché y también desde las que, una de las que aprendí que hablaban de la plataforma de Beijing, y veníamos con ese bagaje de la economía de cuidados, con este bagaje de necesitar ampliar las licencias para tener más igualdad, para empezar a chicar esta brecha que tenemos, tanto en lo salarial como también en lo que es el acceso al empleo, porque en el cúmulo de actividades siempre todo lo que es cuidados, remunerados, no remunerados, la mujer por ahí es la que mayoritariamente está en el espacio, ya sea en la parte no remunerada, en las tareas del hogar, en lo que hace al cuidado de niñas y niños pequeños, como también en los enfermos, en los discapacitados, en los ancianos que necesitan cuidado, todo recae en general mayoritariamente sobre la mujer, y esto implica o quedar fuera del mercado laboral formal, o implica dejar algunas apetencias dentro de lo que es la carrera profesional en el mercado laboral, y eso también, bueno, implica tener menos salarios, y implica también, de alguna manera, dejar de lado las ambiciones, y demás que las mujeres trabajadoras podamos tener para optar mejor y mayor, con mayor capacidad salarial, con mayor capacidad también en cuanto a puestos de liderazgo y decisión en las diferentes empresas. Los centros de cuidado no han crecido mayoritariamente, quizás vemos que en Ciudad de Buenos Aires, desde mi experiencia, tenemos algunos centros más de cuidados, y se han logrado algunas cosas, y esto por ahí sucede de acuerdo también a lo que podemos compartir con otras compañeras, en las ciudades capitales, pero no sucede esto al nivel del interior de Buenos Aires, ni de las ciudades del interior del país, cuanto más complicado y más rezagado esto, además con lo que implica el tema de la educación, que la mujer, digamos, tenemos, si bien acá tenemos mucho acceso a la universidad, en el caso de las mujeres en el interior, no es tan sencillo, y también, es por ahí la que queda relegada en el hogar, y es la que por decisión, entre comillas, del núcleo familiar, es la que termina haciéndose cargo de todo lo que es cuidados, de todo lo que puede dar tareas dentro del hogar, y por ahí trabajos con menor cantidad de cargo horario, obviamente eso implica también menor salario, y el varón, quizás como esta cosa del proveedor, sigue saliendo a la calle, ya sea para un mejor trabajo, también para buscar por ahí una formación, que te digo, en el interior, por ahí se da más esto, con los varones, que no, eso quizás es lo que por ahí, desde acá se sucede con los aires y con Urbano Bonaerense, pero después en el resto, la mujer sigue siendo bastante relegada, y a lo largo de los tiempos, en los convenios colectivos, en el ámbito privado, no hemos avanzado mucho, no lo que quisiéramos, venimos bregando por mejorar estas condiciones, muchos de nuestros convenios colectivos son de la edad del 70, venimos con convenios, estos bastante por ahí rezagados en el tiempo, venimos bregando por la modificación, y tratando de que en cada acuerdo, en cada paritaria, como mencionaba María José, podamos mejorar condiciones, mejorar, de alguna manera, tener mayor acceso al espacio, y a los colectivos colectivos, a las licencias, y nos miren con la Secretaría de Trabajo, que es el año 74, y que vienen con estos dos días de edencia solamente para la libertad, y mucho, han pasado cuantos años ya, desde el advenimiento de la democracia, y todas las mujeres y todos los compromisos, todavía esto, no logramos meterlo, o sea, se ven que hay algo que viene complicado, no es cierto, ni siquiera es de un color político, vemos que aunando esfuerzos, luchas, y demás, y a eso nos está quedando difícil, y bueno, seguramente vamos a tener acceso a una cantidad ahí, a una posibilidad de medir estas condiciones. Quizás en mediano plazo, por esta lucha que estamos viendo, cada vez más sostenida, entre los objetivos de mujeres inditalistas, fíjense que por hoy, el tema del progreso general de CGT, sabemos que en la CGT, no solo nos preocupa, sino que tenemos a una o dos compañeras, nada más dentro del, que una siempre es la cara visible, que es la Secretaría de Trabajo, que ahora ya no está, pero por eso decimos, María Inés, estamos teniendo como que se entrecorta lo que hablas, vos podrías acercarte a donde está tu internet, o apagar la cámara para que te escuchemos un poquito mejor, o poner un micrófono, porque se entrecorta, se va y viene, a ver ahí, dale. A ver, voy a acercarme, y yo me conectaré por el teléfono, porque quizás la conexión es mala, María Inés. Te escuchamos. No, no, todo bien. Mejor ahí. Sí, dale, dale, a ver. Acá estoy prácticamente pegada al módem, pero bueno, a veces pasa que la conexión es horrible. Bueno, te escuchamos, si no te aviso, y hacemos lo del celular. Gracias. Bien, bien, bien. Bueno, este, hablar de la Federación General de Trabajo es todo un logro, creo que de las luchas de las monarquistas, llegar a momentos en un espacio tan masculinizado. y la presencia de la mujer sí va a ser mucho más notoria en este espacio. Bueno, ahí también estará, y creo que el trabajo colectivo, conjunto de todas las mujeres sindicalistas, y también de todas las, no solo de la Federación General del Trabajo, sí, de tal, creo que eso va a hacer a que podamos ir por más y ampliación de derechos dentro de estos espacios, del tema de los cuidados, que es uno de los que fuertemente hace y afecta a la igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo. El tema de las, de las licencias, de las licencias compartidas, aspiramos a mejorar por lo menos en cuanto también a la, al colectivo cultural, ¿no? Este, el hombre pueda quedar algunos días con con o sea, la que deba siempre cumplir esencias a que no sea relegada también dentro de los espacios de de trabajo y y también relegar en en el espacio de de la carrera profesional. También que podamos lograr que es colectivo de alguna forma ajustándolos a las necesidades del día de hoy, ¿no? De el la variante de que hace más de de cuarenta años menos avanzada el tema de de la mujer es un un tema que siempre a ver hay que habla de mujeres y y niños como una subclase. Entonces haciendo esfuerzo y este trabajo en forma conjunta de mejorar la la situación dentro de estos espacios de de los convenios colectivos de mejorar que mayor cantidad de mujeres podamos en las paritarias porque eso también es muy importante la la mujer pueda ser escuchada o sea, las inquietudes de la mujer trabajadora nada mejor que estar en este en este espacio de diálogo con las cámaras empresarias en el caso nuestro que es el ámbito privado o en el caso del público este con las con con porque eso para que todo el conjunto haya sido notorio que digamos el dinero el salario sí que es algo muy importante también hace una de las mejores condiciones de la licencia de lograr cantidad de de alguna forma mejor que la conjunta en el caso nuestro en el privado está más tranquilo esté tanto el padre como la madre de que su hijo está bien cuidado o el enfermo que está en la casa va a tener los mejores servicios de salud porque así ya sea estar en el hogar con algún centro de atención eso también hace a que ese trabajador trabajadora esté tranquilo y produzca más y produzca mejor y que eso hace al conjunto todavía por ahí se ve demasiado o no se hace es como que todavía hay muchas cosas en la carga esto de licencia cuando por ahí mejor muchos espacios no es lo que lo que estamos y mayoritariamente realmente hacia a toda una lucha nos vamos construyendo y a lo largo de estos años el hacer espacios mesas de mujeres especialistas desde los encuentros de mujeres trabajando el trabajo todo esto nos ha ayudado y nos ha dado la la posibilidad de de María Inés María Inés seguimos seguimos escuchándote con dificultad mientras vos te podrías conectar por el celular sin dejar de escucharme y mientras tanto yo te voy contando alguna de las preguntas que tenemos podés ingresar en paralelo por el salud ok entonces tenemos algunas preguntas para hacerte por un lado María Elena Rubio dice que le gustaría conocer tu opinión sobre algunos retrocesos que se observan en las licencias para cuidar familiares directos en casos de intervenciones quirúrgicas de compañeros madres padres hijes a mí me gustaría que nos hicieras un panorama general sobre cuáles son hoy los derechos de las trabajadoras en los distintos rubros gremios qué dice la ley de contrato de trabajo genéricamente para el tema de licencias qué dice para el tema de cuidados de familiares o de enfermos qué dice para los jardines de infantes o las guarderías ustedes están en una articulación de mujeres sindicalistas transversal discuten discuten estos temas están de alguna manera pensando en incidir en la ley en los cambios legislativos pendientes como es el tema de licencias que por lo menos desde que yo recuerdo desde el año 2003 hay proyectos de ley de las mujeres de distintos partidos políticos y sin embargo ni siquiera logramos que haya tratamiento en comisión podrías hacernos un poco un panorama general de los proyectos que hay de lo que están discutiendo ustedes yo sé que en el contexto del COVID probablemente los problemas que han enfrentado tienen más que ver con teletrabajo con otros temas pero igual estos son temas que por lo menos a las mujeres nos atraviesan todo el tiempo porque ahora las trabajadoras hacían teletrabajo y encima tenían a los pibes que no iban a la escuela con lo cual era otro lugar pero el problema es el mismo trasladado a la pandemia así que bueno esas son algunas de las inquietudes que tenemos ahí te vemos por el celular pero no te escuchamos ahora ahora sí ahí sí perfecto muchas gracias no por favor y disculpas nuevamente de acuerdo a lo que vos venías comentando y un poco lo que les había comentado yo que les pido disculpas por este tema de las intermitencias del internet al día de hoy seguimos en el ámbito privado en general con días para para el cuidado de de los enfermos y de los de los niños de los hijos sin sin ser remunerados o sea todavía tenemos acá me decía que una compañera había preguntado en el chat son días que uno se puede tomar una licencia sin goce de haberes y generalmente terminamos acordando con algunas empresas en el mejor de los casos con buenas relaciones y demás que por ahí no se los descuenten pero a la fecha en los colectivos de mujeres venimos con el tema de las licencias por días por enfermedad por hablemos de licencias pagas de licencias remuneradas porque si no verdaderamente no estamos por ahí en pie de igualdad entonces si venimos los distintos colectivos de mujeres tratando de que podamos meter esto en en las en el congreso para mejorar la situación de las de las trabajadoras particularmente de los también los y las trabajadoras pero las trabajadoras en forma particular no no tenemos por ahí los ecos suficientes cierto el año pasado con el tema de la pandemia se trató el tema de teletrabajo con bastante celeridad pero este tema de que la mujer al interior del hogar se quedó no solo con el trabajo con el trabajo digamos que tenía que hacer para afuera sino con todo el trabajo del hogar que todas las los estudios nos dan que las mujeres hemos trabajado más horas en el interior del hogar y ese trabajo también sigue siendo no reconocido bueno más allá del además del tema educativo que había que hacerse cargo de los pibes del tema del colegio y al día de la de la fecha bueno eso venimos tratando de avanzar no tenemos todavía quizás un cúmulo de tenemos por ahí siempre por ahí la sobre todo en épocas electorales la promesa de que esto se va a lograr de que vamos a mejorar la ley de contrato de trabajo en ese aspecto pero bueno es un tema bastante complejo en líneas generales porque es muy como después en el desarrollo de después del periodo parlamentario difícil de que terminen acordando estos estos este proyectos de ley porque por ahí capaz que algunos han tenido el tema de la licencia por ejemplo por paternidad habían logrado media sanción después cayó y evidentemente no hay mucha voluntad política de ninguno de los sectores fuertemente esto creo que también hace a que por ahí tenemos poca representación del sector gremial pero no solo del sector gremial sino con una perspectiva de género que distintos partidos políticos por ahí dicen sí de las comisiones de mujeres este en la en la comisión de del trabajo por ahí las las mujeres o o alguno que tenga venga de extracción gremial pero no no es algo que nos está este resultando fácil para nada y creo que nos va a seguir en el tiempo costando hablamos ahora de un espacio fíjense que hay un espacio concretamente que bueno del tema de los cuidados que se viene trabajando tenemos quizás la esperanza que con todo con todo este cúmulo podamos tener una una mejor este conexión con todo lo que es el el tema del del trabajo y que podamos de alguna manera ir modificando estas estas pautas estas leyes que nos van a hacer a que verdaderamente seamos una sociedad más igualitaria por lo menos en el mundo del trabajo porque también es una forma de violencia consideramos el hecho de que no te puedas tomar días o te los podés tomar porque por ahí es una necesidad imperiosa pero eso también implica una falta de pago digamos el tema de no tener salario y es de pronto una cosa con la otra o sea cuido cuido a mi a mi familiar enfermo no sé ya sea mi hijo mi padre mi madre o lo que fuere digamos en el hogar y me quedo sin un salario entonces este eso también hace una desigualdad cada vez más creo que que se ha notado en los últimos años porque el tema está en agenda pero no de la manera quizás que nosotros querríamos no de la manera que necesitaríamos para lograr una por lo menos ir mejorando en esto en calidad y mejor este mejor trabajo ¿no? por ejemplo ¿cómo está el tema de jardines de 45 días a 5 años? hay una vieja aspiración del movimiento de mujeres de los encuentros nacionales de mujeres que hablaban de los jardines a cargo y responsabilidad de las empresas cuando había más de un cierto número de trabajadoras eso cómo está funcionando hay cobertura por parte de los sindicatos ¿qué pasa por ejemplo vos sos de la ciudad de Buenos Aires con esta falta de vacantes en las escuelas públicas o con la falta de infraestructura aun cuando sea pagando ¿no? porque entiendo que hay empresas que te dan un dinero para cubrir el jardín pero las madres no encuentran dónde o por ese monto no les alcanza cómo está funcionando todo el tema de jardines y por ejemplo ustedes comercio que tienen por supuesto trabajadoras empleadas en comercio en toda la ciudad están divididas territorialmente hay zonas que tienen mayor concentración de trabajadoras se pueden organizar de alguna manera para tener jardines en algunos barrios más que en otros ¿cómo pensás nosotras estamos tratando de construir este mapa de cuidados de la ciudad ¿cómo pensás que podrían desde ustedes contribuir o aportar o decir qué necesidades ven para contribuir a este tema? Mira nosotras digamos en ese espacio en el tema de los niños pequeños niños y niñas pequeños en lo que hace al ámbito digamos de centros de cuidado y la situación por ahí es complicada como pasa para la mayoría de lugares desde comercio hay algunos centros de cuidado pero pocos para la cantidad de trabajadoras que necesitamos o de trabajadoras y trabajadores porque convengamos que tanto el hombre como la mujer son los que los que dejan a sus niños en en nuestros centros de cuidado y nos nos está este teníamos toda la como quien dice el la idea de incrementar estos espacios porque hay uno en el centro nosotros los tenemos por ahí estaban concentrados en el centro uno estaba en un lugar en Tucumán y Callao para que te ubiques lo que es otro estaba por la zona de Chacarita y después teníamos algunos otros por por la zona oeste de la ciudad de Buenos Aires y por ahí a veces por una cosa u otra bueno no no es obviamente necesitaríamos bastante más se estaba apuntando a eso en las empresas no es sencillo nosotros por ahí no tenemos muchas empresas que destinen una parte del del dinero para subsidiar a los papás con el tema de las guarderías son pocas sobre todo por ahí algunas de las grandes empresas pero todavía calcula que nuestro por ahí en lo que uno puede tener de ideario el 80% de nuestros trabajadoras y trabajadores son de lo que es la PYME de la pequeña y mediana empresa o sea todo lo que es este comercio que tiene muy pocos empleados entonces es la parte más dificultosa digamos el resto por ahí el otro 20% que inclusive es menos de un 20% hoy por hoy que puede estar en las concentraciones de las cadenas de supermercados las cadenas de grandes tiendas algunos no todos algunos tenemos acuerdos de pago de dinero en compensación de los centros de cuidado pero también es difícil como decías vos de conseguir entonces por ahí a veces lo que se trata de lograr es que ese dinero el trabajador o la trabajadora lo destina a pagarle a alguien en su casa para con lo que eso implica generalmente ese trabajo recae sobre alguna mujer y seguramente es un salario relativamente bajo vamos trabajando a que podamos por lo menos con las grandes empresas es una aspiración de tener algunos centros de cuidado en forma conjunta bueno todo con este tema de la pandemia también quedó en en stand by porque es como que ese tema también pasó al a segundo tercer plano se priorizó por ahí el tema del empleo entonces de alguna manera creo que bueno no sé cuándo terminaremos también con esto de la pandemia porque nuestro gremio fue uno de los más afectados junto con creo que gastronómicos y el sector turismo y algunos otros pero bueno el nuestro en la ciudad de Buenos Aires muy afectado con el tema del empleo entonces bueno el tema de los cuidados lamentablemente como suele pasar en tiempos de crisis quedó relegado para priorizar de pronto el tener empleo pero sí sigue siendo un tema en agenda y creo que cada vez el tema de que las mujeres insistamos en esto las mujeres de nuestro gremio y de gremios privados nos están de alguna forma tratando de que podamos tener estos reconocimientos de no solo incluirlo en los convenios colectivos sino que ya de pronto nos sentamos a charlar con las empresas ya te digo por más que nos está costando por un tema de la crisis por un tema de lo que nos pasó esto en el mundo contame una cosa vos has tenido relaciones contactos con referentes de todo el continente y de todas partes del mundo qué diferencia hay entre el tema de cuidados en Europa o en los países nórdicos la legislación actual o seguramente hay países latinoamericanos que están peor que nosotras o Estados Unidos mismos no sé cómo funcionan estos temas pero pareciera que la legislación europea es la más avanzada desde hace muchos años por lo menos yo recuerdo en España en Italia y las Noruegas que tenían jornadas de trabajo más cortas de seis horas trabajo virtual teletrabajo y trabajo compartido la pareja el matrimonio incluso me acuerdo de haber estado en la Unión Europea y ver cómo tenían trabajos compartidos a veces el marido y la mujer trabajan en el mismo lugar y compartían cuidados y trabajo muchas cosas de esa índole que acá no hay tanta flexibilidad para poder hacerlo no sé qué visión tenés o qué horizonte ven ustedes mira por ahí por la el hecho de compartir experiencias con el resto de mujeres sindicalistas del mundo en cuanto a los países nórdicos o países de la Unión Europea sobre todo los nórdicos que tienen un sistema por ahí de licencias que ha llevado en el tiempo porque ojo que esto viene desde hace bastante tiempo y comentaban que cuando arrancaron con las licencias esto de las licencias compartidas de las licencias parentales a los hombres es como que les costaba mucho tomarse una licencia y fue a través de la legislación por ahí el hecho de decir bueno si la licencia está se la deben tomar uno u otro y que se la tomaran los varones ha ido contribuyendo a que hoy por hoy a lo largo de este tiempo se hablan de cuidados compartidos se hablan de tareas efectivamente más compartidas con el tema de los niños y de los de los enfermos y además que todos sabemos que tanto la Unión Europea la Unión Europea bien digo como por ahí en Estados Unidos tenés una población con una cantidad de años de vida una población longeva en la que le debes también dar un cuidado y eso fue a lo largo de estos años pero dicen que al comienzo había sido bastante difícil que los varones inclusive también por un tema cultural de que la mujer era la que en sí tomaba la iniciativa de tomarse las licencias y dejar estos espacios relegados fue increyendo no sé si ustedes han visto la serie estadanesa que ya lleva varios que fue hace varios años Borgen en la que en uno de los capítulos no me acuerdo si era el 5 para mí es una serie que me encantó y la vi un par de veces hablaba de este tema de los cuidados dentro de lo que era inclusive ahí la primera ministra y de cómo compartir este espacio con su compañero con su esposo así que fue un tema que fue increyendo acá en América Latina todavía y quizás en en Argentina estamos como en un en un medio porque de los países nuestros Uruguay fue uno de los que tema el tema de cuidados hace varios años que vienen trabajando y han ido mejorando su sistema un tema de seguridad social cada vez más ampliado pero estamos hablando de Uruguay también que es un país que tiene cuatro millones de habitantes que dentro de lo que es los últimos digamos treinta cuarenta años su economía fue más o menos ni excesivamente pujante pero tampoco han tenido crisis tan fuertes como quizás nos ha pasado a nosotros o a algunos otros países de América en Estados Unidos ahora en estos últimos tiempos sobre todo con relación con las compañeras sindicalistas de la AFL que son de Estados Unidos y Canadá ellos tienen por ahí algunos centros de cuidado y están trabajando más en este tema desde hace algunos años tienen una legislación todavía muy poco reparada en cuanto a lo que es seguridad social pero si bien tienen por ahí algunos salarios de mayor capacidad entonces por ahí eso es lo que hacía la diferencia pero bueno creo que es un complemento porque ellas tienen poca sindicalización todavía y en sectores de pronto no sé en Estados Unidos en los sectores como nos pasa en el mundo por ejemplo el tema de los cuidados el tema de la sanidad o el tema de la docencia o los gastronómicos que tenés una gran cantidad de mujeres empleadas en ese rubro en la sanidad creo que todavía sigue siendo los otros días comentaba una de las de las chicas de Washington que en Estados Unidos alrededor del 70% de la población en el gremio de la sanidad son mujeres y te digo sin duda han ido mejorando pero lo que decían que bueno es un día a día que van bregando por más y mejores beneficios ellos como no tienen este tema de fuerte sindicalización como lo tenemos nosotros que también han ido creciendo en eso pero no no son tareas sencillas y precisamente creo que hoy mira veía que en algunos países de Europa concretamente creo que en Hungría las enfermeras habían salido a a pelear por mejores condiciones pero no solo digamos el COVID que nos ha afectado a todos y a ellos que fueron digamos quienes estuvieron en la trinchera y en como quien dice dando toda la la batalla contra la enfermedad contra la pandemia y con todo esto que además esta carga de de tener los cuidados sobre sus espaldas los cuidados de de los niños el tema de la educación los enfermos y además toda la la carga del trabajo con todo lo que eso implica no sé si las compañeras que están participando tienen preguntas comentarios sino también preguntarte María Inés mientras las compañeras piensan o hacen sus comentarios por el chat de cara a los cuidados en la ciudad de Buenos Aires de cara a la infraestructura en materia de cuidados en la ciudad desde tu rol y desde las organizaciones sindicales que cuestiones te parece que serían importantes de proponer propiciar desde esta dinámica por un lado bueno el tema de licencias para las trabajadoras de la ciudad tuvieron algunos cambios pero no sé si están aún totalmente equiparados las resistencias eran muchísimas por parte de los propios compañeros sindicalistas cuando tuvimos este debate sobre estos temas pero en la ciudad hay docentes en la ciudad hay trabajadoras empleadas del estado digamos y después todo el rubro de salud que es realmente agobiante pensar en la carga que han tenido en estos días y sin embargo pareciera que no existen todavía la cantidad de lugares para cuidar adultos mayores para cuidar chicos cuando uno entra al mapa de cuidados de la ciudad que lo hemos visto en internet entra y mira y parece que fuera muchos lugares pero la práctica después no resultan suficientes no sé si hay propuestas concretas o sugerencias concretas que pudiéramos volcar a nuestro proyecto para la ciudad de Buenos Aires que se te ocurre mira acá creo que va a ser más que nada el tema importante que sea un un acuerdo sean acuerdos tripartitos María José el tema de Estado sindicatos y empresas para involucrar a todos los sectores porque si no es como como difícil si no es como que va o solo por parte del Estado que lo tenés después restringido a determinado por ahí a determinada cantidad de población y el hecho de que sea tripartito hace también a una responsabilidad compartida es cierto que es bastante resistido tanto por por nuestros compañeros como por el por el sector empresario porque creo que es como que de alguna forma todos hablamos del tema de los cuidados y en estos últimos años sobre todo en estos últimos dos años fuertemente porque tema de la pandemia y todo lo demás pero después a la hora de llevar a la práctica no hay compromiso real para hacer efectivos de estas construcciones como decíamos de los centros de cuidados ya sea de niños o de o de adultos o el tema de los de los enfermos que de alguna forma siguen recayendo en un menor salario de pronto para que una mujer se quede en su casa para hacer esta tarea o o de pronto para que las las cuidadoras que también siguen con salarios bajos porque también hace digamos el cuidado como tarea remunerada también sigue siendo como un un trabajo que de alguna forma no te lleva a tener un buen salario ese compromiso tenemos que asumir lo que tiene que ser mejor porque si no también la calidad va a bajar sigue bajando por la cantidad de horas por la cantidad de horas que por ahí implica el tema de estar a cargo de de un chico que de pronto tenés que estar por lo menos de 8 a 10 horas de acuerdo a la cantidad de horas que sus padres estén fuera de la casa o en el caso de un enfermo de 8 12 horas que por ahí son son largas y verdaderamente pesadas yo creo que bueno el tema del compromiso colectivo en cuanto al ya sea este estado sindicatos y ámbito privado en el caso de las empresas es importante eso es lo que de alguna forma debemos lograr entre todos entre los colectivos de mujeres sindicalistas sociedad civil cámaras empresarias porque creo que las las mujeres también dentro de las cámaras empresarias bregan por esto pero bueno la voz de ellas tampoco es que está muy muy reconocida como nos pasa a nosotros les pasa a ellas tampoco las vemos en los espacios de las mesas de decisión y no porque no las haya sino bueno esta cosa de que todavía no somos aún la la otra mitad de la población representada seguimos subrepresentadas en esos espacios estás muteada María José le damos la bienvenida también a a Delfina Esquenone del equipo ELA que ya se incorporó que vamos a seguir con ella la segunda hora de charla te leo algunos comentarios María Inés acá dice María Elena Rubio Alba Alba Cuellar Murillo dice ¿hay alguna estadística o se conoce la cantidad de niñas y niños que están sin posibilidad de acceder a un centro de cuidado? María Elena Rubio dice más sorprende que cuando esto o sea está refiriéndose a la falta de licencias o a la falta de jardines o espacios para niños María Elena Rubio dice más sorprende cuando esto sucede y es el propio sindicato el empleador de las mujeres que a veces sucede que son empleadas de un sindicato y no hay licencias ni servicios de cuidados no sé si sobre eso querés hacer alguna devolución por ejemplo perdóname ustedes tienen una encuesta de cuántos trabajadores o trabajadoras de comercio no tienen acceso a centros de cuidado los chicos los chiques los hijes no sé eso algo si habíamos hecho una encuesta pero no no la tenemos actualizada a la fecha porque bueno además con todos estos últimos años también la mujer de nuestras trabajadoras han sido las que salieron más del mercado laboral que los varones entonces por ahí no te podría dar datos con exactitud pero sí las mujeres te digo la encuesta por ejemplo en su momento me acuerdo que la habíamos implementado desde el espacio de mujer preguntándole a la trabajadora cuando su niño digamos cuando cumplía el tiempo de licencia muchas quedaban fuera del mercado del mercado de trabajo por este tema de no conseguir los centros para dejar a los niños o directamente pensando en que era el traspaso de dinero porque era lo que ganaba la mujer para traspasárselo a otra mujer optaban por quedarse en su casa y quedar fuera del mercado de trabajo del mercado formal así que no tenemos encuestas así de estos últimos tiempos si te digo que en su momento cuando lo hicimos en tanto en Ciudad de Buenos Aires porque nosotros tenemos en Ciudad de Buenos Aires muchas trabajadoras y trabajadores que vienen del Gran Buenos Aires y y bueno eso tenías una cantidad de de niños por ahí del del conurbano bonaerense que venían a Ciudad de Buenos Aires pero los centros de cuidado seguían siendo escasos porque no tenemos para las trabajadoras por ejemplo cuando se arrancó con la con el primer centro de cuidado en comercio se arrancó para la obra social pero se está y trabajadoras del sindicato y eso se fue ampliando esto te hablo hace ya hace muchísimos años ¿no? y eso se fue ampliando que es lo que hoy se intenta además ampliar en mayor cantidad de centros de cuidado y tratar de acordar con empresas para que se puedan que es muy difícil el tema de instalar con las empresas te ponen una serie por ahí creo que de de trabas que por ahí no tienen razón de ser y el hecho de que no haya políticas públicas conjuntas o compromisos conjuntos creo que es lo que nos hace que nos frenemos ahí que no no podamos avanzar porque de pronto una empresa te dice no con todo lo que implica poner una un centro de cuidados y después lo que significa responsabilidad y lo que nos nos puede llegar a a venir con con algún problema con con los niños o las niñas y y son una serie de trabas que creo que debemos ir derribándolas en en el conjunto porque si no vamos a tener siempre estas cosas que nos y porque a ver empresas del tipo que te pueda decir Carrefour Sencosud Coto que es de las cadenas de supermercados la única nacional y por ejemplo no no tener una cantidad de centros de cuidado para los trabajadores y las trabajadoras de estos centros que si por ahí algunos no todos ellos pero algunos de estos tenés un 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 reintegro que hace para para el que puedas mandarlo a un a una guardería que después de pronto por ahí no conseguís este no conseguís lugar bueno creo que también es el compromiso conjunto habíamos hablado también en su tiempo con el sector del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que hablábamos de poder poner centros en forma en forma compartida pero bueno todo este tema de veníamos con con este fuerte en el año por ahí dos mil dieciocho dos mil diecisiete y bueno después con el tema de la pandemia quedó medio en en stand by creo que son temas que nos tienen que que lo debemos retomar veremos también como como seguimos con el tema de la pandemia porque el tema del fuerte este desempleo para las mujeres es un dolor bastante bastante complicado ¿no? porque la mujer te digo es la que quedó cayó en el mercado informal quedó fuera del mercado de trabajo y y bueno este por eso también hace a que este tema de pronto fue relegado y así como que en las en las discusiones paritarias en las discusiones de convenios colectivos de este último tiempo ese tema ni siquiera se tocó por ahí que lo veníamos lo veníamos hablando y demás y en estos últimos tiempos no no hemos este logrado más que por ahí sentarnos a una discusión de salarios como el tema es jardines o educación inicial para niños hijos de trabajadores o trabajadoras creo que hay que seguirlo porque también la que está buscando laburo si tiene que cargar con los pibes este mientras busca laburo está peor que si puede al menos dejarlos en algún lugar del marido o de quien sea de su pareja bueno ahí te pregunta Alba Cuellar Murillo si pueden tener acceso al estudio que ustedes realizaron si está en alguna página web o si lo podés mandar y después yo les pediría si pueden prender sus cámaras así sacamos una foto antes de que María Inés se vaya que ya llegó también Delfina y María Elena Rubio dice la ley de trabajadoras de casas particulares es un avance significativo deberíamos luchar más para regularizarlas las trabajadoras empleadoras de otras mujeres no que a las trabajadoras a las a las mujeres empleadoras de otras mujeres no se les reconoció el ATP eso también dice allí María Elena no sé si querés hacer en el mismo para que digo algo más en el mismo caso los subsidios de obras sociales familiares para cuidados no se implican en regularizarlos cuando se perdió cuando se perdió la ley nacional de jardines maternales dicen preguntan allí bueno en realidad el tema de las mujeres de casas particulares creo que bueno venimos por lo menos en el colectivo de mujeres sindicalistas es decir de alguna forma apoyando a este sindicato al AUPAC para mejorar condiciones creo que el avance este tema de que la mujer empleadora de otra mujer de alguna manera con lo que implica empoderar en todo sentido esto sin duda la la pandemia por ahí nos recluyó y nos dejó de alguna forma relegadas en ese en ese aspecto es cierto lo que decían pero bueno sin duda creo que este es el el día a día de un trabajo de lucha continua y sin duda que tiene que ser colectiva tiene que ser este desde los espacios de consenso para que vayamos avanzando en mejores situaciones el tema de una ley de jardines más allá de lo que tenemos como ley de contrato de trabajo en líneas generales no se ha avanzado por lo menos para el ámbito para el ámbito privado eh lamento que bueno su humildad debe haber tenido algún contratiempo que no se pudo sumar pero en el antihidito público por ahí eh en en Ciudad de Buenos Aires creo que no sé me parece que algunos avances han tenido de acuerdo a alguna a lo largo de estos años estamos hablando ¿no? de que no significa que por ahí sea lo ideal pero están avanzando continuamente sin duda bueno el tema de los centros de cuidado hará que tengamos cuanto mayor cantidad tengamos y mayor posibilidad de estar con una tranquilidad ya sea de este como de los menores o de los ancianos o de los enfermos que estén tranquilamente cuidados o sea que tengamos una mejor condición de vida y a lo que hablamos siempre apuntamos como como dignidad en el trabajo de acuerdo a lo que dice Aité pero bueno eh sin duda siempre el panorama como mujeres de trabajo y de lucha creo que siempre es esperanzador porque vamos avanzando en la senda de tratar de ampliar derechos bueno muchísimas muchísimas gracias María Inés por haber compartido este rato con nosotras este recordándoles a todos que tenemos afiches folletos no se ven bien porque puse este fondo borroso y no se ven pero son muy lindos los afiches de mujeres cuidadoras a una ciudad que nos cuida a todos y también tenemos folletos para todas las que se quieran llevar para su sindicato para su organización para su barrio para poder seguir trabajando la idea es que bueno en algún momento la pandemia se acabará y podremos trabajar presencialmente con los grupos en cada barrio y de alguna manera la idea de este equipo que estamos formando ahora es que ustedes puedan replicar estos conocimientos en sus en sus contextos así que le damos la muy bienvenida a Delfina del equipo ELA y bueno ELA es una organización no gubernamental de mujeres feministas que vienen trabajando hace muchos años los temas de cuidados y especialmente han trabajado mucho el tema del uso del tiempo y el tema de digamos los los mapas en el uso del tiempo las encuestas de uso del tiempo así que bueno te queremos dar la palabra para que nos cuentes un poco en qué proyectos están ahora y sobre todo que nos introduzcas a estos temas para ver la utilidad en relación a nuestro proyecto que tiene por objeto pensar la infraestructura de cuidados en la ciudad de Buenos Aires entonces no se trata solo de pensar las necesidades en abstracto sino también el tiempo que nos insume por ejemplo cada tarea y el tiempo que nos insumen los traslados para llevar adelante las tareas y entonces la conclusión luego de cómo se pueden mejorar cuestiones sin perder tanto tiempo en el transporte o acercando los temas que necesitamos para la vida cotidiana a donde vivimos algunas de estas ideas traducidas después nosotras tendremos que pensar y aterrizar a nuestros barrios pero bienvenida y muchas gracias por hacerte un espacio para poder compartir con nosotras gracias muchas gracias a ustedes por la invitación es un gusto estar acá acompañándolas y sí como les decía María José trabajo en una organización de la sociedad civil que se llama equipo latinoamericano de justicia y género yo preparé una presentación que si no les molesta les comparto ahora creo que sí María José vos me podés habilitar para compartir pantalla Natalia la podés habilitar así los números no se hacen tan Natalia estás ahí no sé a ver Nati no sé si está Natalia o Natividad a cargo de vos Natalia me podrás poner como co-anfitriona como para compartir muchas gracias perfecto ya está bárbaro ahí estamos bueno yo les decía traje esta presentación entiendo que ustedes igual vienen haciendo un recorrido por la temática de los cuidados entonces no me voy a detener tampoco tanto en la cuestión conceptual sí quería hacer un poco de énfasis en lo que me había comentado María José que les podía hacer de interés y de utilidad que tiene que ver con las encuestas del uso del tiempo así que vamos a hacer un poco de foco ahí pero bueno conectando con algunos otros temas entonces simplemente acá este es un repaso porque entiendo ustedes ya lo conocen y lo vienen conversando pero bueno para situarnos en qué hablamos cuando hablamos de los cuidados que ustedes sabrán que tienen que ver con estas actividades que realizamos de manera cotidiana que son indispensables para satisfacer nuestras necesidades más básicas e imprescindibles para nuestra existencia y mantenimiento como personas y también por supuesto como sociedad y que atienden tanto necesidades desde el nivel físico o sea nuestras necesidades fisiológicas como la alimentación la higiene personal el descanso pero también simbólicas o sea las necesidades emocionales simbólicas que tenemos para convertirnos y sostenernos como personas en nuestra sociedad y ustedes también habrán visto que tenemos distintas dimensiones del cuidado o distintos componentes del cuidado que está el cuidado directo de las personas personas digamos menores de edad personas mayores personas con discapacidad o personas con algún tipo de enfermedad crónica o temporal porque también tenemos los cuidados que son indirectos que básicamente son los trabajos domésticos que realizamos de limpieza de los hogares de la ropa de los platos de la casa etcétera tenemos todo lo que tiene que ver con la gestión de los cuidados que son esto que mencionaba recién María José los traslados a la escuela los traslados al médico tener que decir bueno cuándo hay que ir al súper cuándo hay que comprar qué es lo que hay que comprar es decir esto de pensar planificar gestionar lo que o nosotras mismas vamos a hacer o qué otra persona va a hacer pero que siempre hay alguien que está pensando qué es lo que hay que hacer para satisfacer esas necesidades y por último tenemos la dimensión del autocuidado que es la que más relegamos o solemos relegar donde cuando tenemos muchas actividades solemos ahí recortar el tiempo que necesitamos nosotras y nosotros mismos para poder satisfacer nuestras propias necesidades de cuidado es decir atender a nuestro propio descanso a nuestra propia higiene a nuestra propia alimentación a nuestro propio bienestar y decimos que el cuidado es una necesidad social porque lo que decíamos antes si no tenemos cuidados básicamente no tenemos reproducción de las personas ni tampoco reproducción como sociedad si no hay trabajadoras ni trabajadores ni sistema productivo si no hay cuidados entonces es una necesidad social es además un componente y son actividades que nos brindan bienestar y además a lo que vamos a estar viendo es que es una actividad que si bien ha estado históricamente poco valorada y poco reconocida social y económicamente tienen un gran aporte en ambos sentidos social y económicamente eso lo vamos a estar viendo ahora en este tiempo que me imagino que ustedes también lo habrán estado revisando pero eso tampoco me quiero detener tanto ahí y ahora yo traigo acá el tema de que el cuidado es un derecho porque es a ver es una dimensión que es relativamente un poco más nueva de pensar el cuidado como derecho que tiene que ver con la idea de que todas las personas tenemos derecho al cuidado más allá de nuestra inserción laboral porque en estos momentos en la Argentina el derecho al cuidado está muy atado a nuestra inserción laboral o al tipo de conformación familiar que tenemos o al tipo de al espacio de residencia en el que estamos en lugar de residencia porque no es lo mismo trabajar en el Estado Nacional que en el Estado por ejemplo en un Estado Provincial que ser docente que ser monotributista o que estar en la economía popular y de ese tipo de inserción depende nuestro acceso al derecho al cuidado pero este derecho más allá de lo que sucede actualmente tiene que ver con el derecho a cuidar a ser cuidadas y cuidados y a poder autocuidarnos decidir cuánto vamos a cuidar cómo vamos a cuidar cuándo vamos a cuidar por supuesto tener la opción entre cuidar y no cuidar pero fundamentalmente tener las posibilidades para un adecuado cuidado que es lo que un poco tiene que ver con esto de la infraestructura que recién mencionaba María José es decir parte de las condiciones adecuadas para poder ejercer este derecho tiene que ver con tener una buena infraestructura de cuidados pública de calidad accesible que es algo que todavía no tenemos en su totalidad y ahora también repaso esto rápido para empezar a ir al tema del uso del tiempo que a ver cuando decimos que el cuidado es una necesidad social esto quiere decir que es una necesidad de todas las personas todas las personas necesitamos cuidados a veces de una manera más intensiva y a veces de una manera menos intensiva ¿qué sucede? hay periodos de la vida como sabemos donde necesitamos mayores cuidados la niñez es una cuando somos personas mayores depende de nuestra condición podemos necesitar mayores ayudas o apoyos para una vida autónoma las personas con discapacidad también es muy variable depende el nivel de autonomía que puedan tener pero necesariamente tienen algún tipo de asistencia o apoyo o cuidado y las personas con alguna enfermedad también pero si pensamos a lo largo de nuestra vida siempre vamos a necesitar cuidados en algún momento u otro para también quitarnos un poco la idea o la fantasía que podemos llegar a tener de que por ser sujetas o sujetos adultos somos totalmente independientes totalmente autosuficientes totalmente autónomos eso es una ficción realmente en realidad somos seres interdependientes y lo que sí es cierto es que en algún momento necesitamos mayores cuidados y este trabajo que implica el cuidado porque decimos que es un trabajo porque por más que sea remunerado o no sea remunerado como el que hacemos en nuestros hogares o para nuestras familias es una actividad que requiere esfuerzo físico mental emocional es una actividad que requiere de dinero en mayor o menor medida requiere de dinero y también requiere de tiempo por eso ahora vamos a ir a pensar justamente cómo es ese uso del tiempo entonces por eso decimos que aunque esté remunerado no es un trabajo históricamente no se lo ha reconocido como trabajo y ha sido parte de las luchas feministas de empezar a visibilizarlo como un trabajo ¿por qué? porque tenemos asociado que el trabajo es el que tiene un salario el trabajo es lo que tiene una remuneración entonces lo que se hacía en los hogares dentro de las familias no era trabajo y algo positivo que ha tenido el movimiento feminista de mujeres es que ha ido instalando en la agenda la discusión de que esto es un trabajo se haga con amor no se haga con amor eso es independiente que es un trabajo que es un trabajo este trabajo ha sido históricamente invisibilizado naturalizado y desvalorizado ¿por qué? porque ha sido un trabajo históricamente y socioculturalmente femenino con lo cual justamente se lo tomaba como algo que se realiza dentro de las familias que lo realizan las mujeres sobre todo las mujeres madres las abuelas las tías entonces era un trabajo que se daba por hecho que en realidad no se considera ni siquiera un trabajo que era como algo innato natural de las mujeres y sumamente desvalorizado por eso hasta no hace mucho y sigue pasando pero cada vez menos esta idea de decir bueno ¿a qué te dedicas? no yo no trabajo soy ama de casa bueno sabemos que ahora detrás de ese ser ama de casa hay un gran trabajo hay un gran esfuerzo no es gratuito es un esfuerzo cotidiano enorme solamente con poco valor social y con poco valor económico ahora bien algo que sucedió el año pasado que fue un gran aporte para nuestro país que otros países ya lo habían realizado es que por primera vez desde el Ministerio de Economía desde la Dirección Nacional de Economía y Género se hizo un ejercicio ¿en qué sentido? un ejercicio que implicaba contabilizar la cantidad de horas que dedicamos sobre todo las mujeres a estos trabajos domésticos y de cuidados no remunerados y decir bueno si sabemos cuántas horas a partir de las encuestas del uso del tiempo que ahora las vamos a ver con un poco más de detenimiento sabemos cuántas horas dedicamos por día a esos trabajos ¿sí? hagamos la prueba de qué sucede si a esos trabajos le otorgáramos un salario es decir si tomáramos de una manera bastante conservadora el valor que tiene el trabajo doméstico hoy en día para las trabajadoras de casas particulares y le otorgáramos entonces un salario a todas esas horas ¿qué implicaría en términos de el aporte a la economía? ¿y qué encontraron? que cuando hacemos esa cuenta que les repito es bastante conservadora porque el salario de las trabajadoras domésticas es el más bajo del mercado pero aún así si consideramos ese salario lo que tenemos es que ese trabajo sería el principal aporte económico de nuestro país ¿sí? al PBI al Producto Bruto Interno todos los bienes y servicios que se producen en el año en Argentina el principal aporte si esas tareas se remuneraran sería el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados hoy en día superando a la industria y al comercio ¿sí? entonces esto es es un buen dato digamos es un dato que nos sirve muchísimo no porque ya no supiéramos que realizaba un aporte sino que es un dato que nos sirve para poder dar discusiones ¿por qué? porque hay ciertos sectores que si no vamos con un número económico si no vamos con una discusión desde la economía el debate no se produce ¿sí? o sea quizás el debate no va por los derechos no va por la desigualdad pero quizás si vamos con el aporte económico ahí uno dice bueno entiendo entonces que sí tiene un aporte importante vamos a ver qué pasa con eso entonces esta es una primera medición que se realizó en la Argentina muy importante casi 16% del PBI imagínense este trabajo que hasta hace muy poco tiempo no se consideraba trabajo se consideraba algo totalmente menor con poco valor social y económico ¿podrías explicar que TDSNR como por supuesto esto es la sigla que se utiliza para es el trabajo ay perdón voy a volver el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado es decir es la sigla de esto que digo del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado entonces cuando ese trabajo que a ver implica como decíamos antes desde el cuidado de personas hasta el trabajo doméstico que es limpiar la casa limpiar los alimentos ir a comprar compras quiero mirar mostrar algo acá que ya es llamativo y seguramente encubre datos que no son ciertos llama la atención que si el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado es el 15.9% llama la atención que el servicio doméstico sea 0.5% pareciera que este dato no es el servicio doméstico el remunerado sería lo que estoy diciendo es que probablemente este dato de 0.5% sea solamente las que están declaradas las que están totalmente no no totalmente porque estoy absolutamente convencida que esto debe cubrir un número casi similar al que vemos arriba cuidado no claro no no totalmente estos son números del Ministerio de Economía es decir son datos que se sacan de la encuesta permanente de hogares que toman digamos la ocupación de las personas entonces esto por supuesto hay un subregistro del trabajo doméstico remunerado es decir de las trabajadoras de casas particulares con el grado de informalidad que tienen que es más del 70% enorme sí sí eso totalmente y esto como les decía es un primer cálculo un cálculo bastante conservador que se hizo solo con la encuesta de con la encuesta permanente de hogares es decir la idea sería que en un futuro esto se pueda medir específicamente que haya un estudio que se haga específico para evaluar esto pero es la primera vez que en el país se hace antes no teníamos ni siquiera ningún tipo de medición ningún tipo de parámetro sobre qué tipo de aporte económico podría estar haciendo esta actividad con lo cual es un primer dato y hay que pensar que esto en pandemia además este dato es prepandemia el dato del uso del tiempo en pandemia tuvo una intensificación de los trabajos de cuidado con lo cual hay movimientos que vamos a tener que ir midiendo y creo que esto es como un primer paso como les decía que además tiene que ver con el impulso que ha tenido el tema en la agenda pública que le ha dado el movimiento feminista antes esto el Ministerio de Economía difícilmente lo hubiese hecho si no hubiera ahora una voluntad política quizás de poder empezar a medir empezar a visibilizar estas cuestiones pero bueno ya pasando un poco a las encuestas del uso del tiempo para empezar a decir bueno qué son esas encuestas ¿sí? desde sobre todo en América Latina desde la cuarta conferencia mundial de la mujer que se hizo en Beijing en el 95 donde se instó a los estados a empezar a registrar y a medir el trabajo de las mujeres remunerado y no remunerado es que en América Latina empiezan a a producirse estas encuestas del uso del tiempo ¿qué nos permiten estas encuestas? son unas herramientas metodológicas que lo que van a hacer es medir cuantitativamente de distintas maneras hay distintos tipos de encuestas del uso del tiempo pero son mediciones cuantitativas que lo que hacen es registrar todas las actividades que realizamos de manera cotidiana es decir las actividades para el mercado de manera remunerada es decir nuestros trabajos pero también esos trabajos que hacemos en nuestros hogares de maneras no remuneradas y también no solamente los trabajos sino que mide los momentos de ocio el estudio el esparcimiento los traslados es decir todas las actividades que realizamos en nuestra vida cotidiana ya para el momento yo acá tomé datos de la CEPAL del 2020 ya para este momento hay 19 países en América Latina que tienen algún tipo de encuesta del uso del tiempo y lo que sirven son herramientas que nos permiten dado que están desagregadas es decir que los datos se ven de manera diferenciada entre varones y mujeres y digo entre varones y mujeres porque hasta este momento no ha habido encuestas del uso del tiempo que contemplen otras identidades de género pero la intención sería ir hacia allá la idea sería que eso se empiece a registrar son insumos valiosísimos y centrales para poder diseñar formular monitorear y evaluar políticas públicas que tiendan o que busquen mejorar las condiciones de desigualdad que tenemos al día de hoy justamente porque pueden identificar dónde están los puntos de desigualdad entre varones y mujeres o entre las diferentes identidades de género en el uso del tiempo y sobre eso entonces construir políticas públicas ¿Sí? Entonces han sido herramientas muy importantes para poder reconocer y visibilizar efectivamente cuánto del día de las mujeres se ocupa en tareas no remuneradas y cómo eso tiene impacto o cómo eso se vincula con el tipo de inserción laboral y nuestra autonomía económica que tenemos ¿Sí? Ahora se ha anunciado recientemente desde el Gobierno Nacional que desde el Ministerio de las Mujeres que se va a realizar este año la primera encuesta nacional totalmente nacional del uso del tiempo porque ahora les voy a contar el tipo de encuestas que hemos tenido ¿Sí? Esperen que antes de pasar esto les voy a decir ese dato en Argentina hemos tenido hasta el momento si no me equivoco cuatro encuestas hemos tenido en el 2005 una encuesta en la Ciudad de Buenos Aires después hemos tenido en el 2010 una encuesta en Rosario en el 2013 hemos tenido una encuesta que se considera nacional pero que en realidad refleja los hogares urbanos a nivel nacional es decir no toma en cuenta los ámbitos rurales y la más reciente que hemos tenido que ha sido la de la Ciudad de Buenos Aires ha sido la del 2016 ¿Sí? Entonces se supone que ahora en esta segunda mitad del año el INDEC va a avanzar con una encuesta del uso del tiempo a nivel nacional teniendo en cuenta ámbitos urbanos y ámbitos rurales eso por lo que han anunciado cuando vemos el tiempo ¿No? de trabajo en América Latina que la CEPAL lo que hace es juntar las distintas estadísticas de los países de América Latina y que hago la aclaración no son todos comparables entre sí o sea esto es una manera de poder ver tendencias ¿Por qué? porque hay distintos países que miden el uso del tiempo de distintas maneras la intención es ir hacia una homogeneidad es decir poder tener encuestas comparables pero todavía no necesariamente eso sucede pero lo que hace la CEPAL es poner todos estos datos juntos porque lo que sí nos permiten ver es bueno no importa cómo se esté midiendo qué tendencias nos marcan entonces esto como ustedes podrán ver nos marca el uso del tiempo que tenemos las mujeres en el trabajo no remunerado y el trabajo remunerado y a su vez el tiempo que tienen los varones en el trabajo no remunerado y remunerado y la tendencia lo que nos marca es que mayormente las mujeres ocupamos dos terceras partes del tiempo en el trabajo no remunerado y en el caso de los varones eso se invierte ocupan las dos terceras partes de su tiempo en el trabajo para el mercado de manera remunerada con más menos horas según los países pero la tendencia se mantiene yo acá señalé a Argentina que es donde nos vamos a estar centrando pero esto es algo que podemos yo después les puedo pasar la presentación es algo que se puede ver en todos los países en todos los países sucede lo mismo las mujeres estamos más dedicadas al trabajo no remunerado de cuidados y los varones más al trabajo remunerado para el mercado yo acá les voy a mostrar datos de tanto la encuesta que hizo el INDEC en el 2013 para ámbitos urbanos a nivel nacional y después vamos a pasar un poco a la de la ciudad de Buenos Aires que son dos encuestas que se realizaron de distinta manera porque hay distintas maneras de medir el uso del tiempo uno puede digamos ahora no sé si va del tiempo para meternos en eso pero les cuento brevemente que se puede hacer una encuesta con un listado de actividades es decir yo le pregunto a la persona bueno en el día señálame qué actividades usted ha realizado en el día de hoy entonces una marca una serie de actividades que te propone la encuesta y hay otra manera de medir que tiene que ver con un diario de actividades que es decir yo te doy un diario y vos vas registrando lo que permite también registrar la simultaneidad porque creo que acá todas las personas que estamos presentes podemos saber que no hacemos una sola tarea de cuidado en un momento podemos estar en un mismo momento cocinando a la vez cuidando de una niña o un niño a la vez con un lavado de ropa en camino o secando ropa en el tender descolgando ropa mientras cocino es decir sabemos que somos malabaristas este concepto de Leonor Faul de las mujeres malabaristas es muy apropiado porque eso suele suceder entonces con el diario de actividades lo que te facilita es que uno puede ir registrando todas las actividades que hizo en el día con la simultaneidad que eso puede llegar a tener pero vamos primero con la encuesta del uso del tiempo que se hizo a nivel nacional en hogares urbanos y que nos muestra nuestra primera placa tenemos la participación de los varones y la participación de las mujeres ¿qué significa la participación? significa cuando yo le pregunto a una encuestada o un encuestado si realizó alguna tarea doméstica o de cuidados no remunerada ¿sí? que implica desde los quehaceres domésticos como puse ahí abajo el apoyo escolar o el cuidado de personas bien un 57,9% de los varones de esta encuesta en el 2013 mencionó que hizo al menos alguna de estas actividades versus un 88,9% de las mujeres que mencionó haber hecho alguna de estas actividades el tema es que este dato es engañoso ¿en qué sentido? que uno puede estar acá en este 57,9% o en este 88,9% habiendo hecho una sola actividad o habiendo hecho 10 actividades ¿sí? por eso después está bueno ver qué pasa con el tiempo es decir cuánto tiempo nos ocupó a quienes sí participamos esas tareas y que vemos que las mujeres dedicaron el doble de horas en promedio por día a este tipo de trabajos que los varones ¿sí? y esto nos da la cuenta que hace el INDEC es que el 76% de este tipo de trabajo lo realizan las mujeres ¿sí? en el 2003 en Argentina y yo acá les traía los datos de la Ciudad de Buenos Aires de Santa Fe y San Juan solo como ejemplos digo porque la encuesta te permite ver todas las provincias para ver un poco cuáles son esas desigualdades es decir vemos que en Ciudad de Buenos Aires los varones en promedio tienen una participación mayor ¿sí? o sea más cantidad de varones dicen que se ocupan al menos de alguna de estas actividades pero el promedio de horas ven que es muy parecido al promedio nacional en el caso de las mujeres 4,9 horas por día en promedio ocupan versus el 6,4 a nivel nacional en promedio y hay provincias donde esto puede suceder digamos donde se pueden ocupar más horas es decir pensemos que si en Ciudad de Buenos Aires las mujeres ocupan en promedio 4,9 horas en Santa Fe ocupan 6,3 ¿y por qué puede pasar esta diferencia? bueno parte de esto puede tener que ver con parte de lo que decía María José al principio que solamente ustedes estuvieron viendo que es la desigualdad que existe entre las distintas jurisdicciones de el acceso a servicios públicos si bien la capital y la ciudad de Buenos Aires tiene todavía una deficiencia importante en el término de acceso a servicios cuando lo comparamos con otras provincias tiene una red más amplia de servicios que otros lugares y eso influye muchísimo en la cantidad de horas que le dedicamos en promedio a ese tipo de actividades ahora bien yo acá les traía otro tipo de valores porque ese era el promedio el promedio general ¿qué pasa cuando vemos qué sucede entre varones y mujeres cuando tienen hijos e hijas a cargo menores de 6 años? y acá es importante porque lo que nos marca es lo que conocemos como la penalización de la maternidad es decir cuando vemos qué sucede entre varones y mujeres con el uso del tiempo una vez que tienen hijos menores de 6 años lo que vemos es que las mujeres vamos a ver el caso de los varones que es esta primera que tenemos acá los varones pasan sin tener hijos de 2,9 horas por día en promedio a 4,5 horas cuando tienen hijos menores no importa si tienen uno o más hijos más o menos son 4,5 horas en promedio es decir aumentan 1,6 horas con a perdón sin a con hijos ¿qué pasa con las mujeres? las mujeres ya parten de una base mucho mayor ¿sí? o sea la desigualdad cada de género es patente las mujeres sin hijos menores de 6 años emplean 5 horas en promedio por día versus 2,9 de los varones ¿pero qué pasa cuando tienen hijos menores? este 5 aumenta a 9 horas y a 9,8 horas casi 10 horas en el caso de las mujeres que tienen más de 2 hijos menores de 6 años entonces si ven el crecimiento que tenemos las mujeres con la cantidad de hijos en la ocupación que tenemos en estas tareas de cuidados es muchísimo mayor que la de los varones entonces esto lo que nos marca es justamente cómo impacta las responsabilidades de cuidado que están muy feminizadas en el tipo de dedicación que le damos y después esto vamos a ver qué implicancias tiene para el mercado de trabajo es decir ¿tenemos las mismas condiciones para insertarnos de manera laboral las mujeres y los varones con y sin hijos? bueno estas encuestas nos permiten ver que no que no tenemos la misma disposición para el mercado por ejemplo si ese fuera el caso y acá yo les traje el dato también de quienes están ocupados y no ocupados porque alguien bien me podría decir bueno pero si los varones suelen tener mayor tasa de actividad y mayor empleo que las mujeres es lógico que trabajen más y que por eso puedan cuidar menos pero es por eso que interesantes son estas encuestas que lo que nos marcan es que los varones que no están ocupados trabajan casi la misma cantidad de horas en el cuidado que aquellos que están ocupados es decir no hay una diferencia entre la ocupación para los varones pero que pasa con las mujeres en el caso de las mujeres si vemos que hay una diferencia de horas entre quienes están ocupadas en el mercado y quienes no están ocupadas yo por eso acá decía acá abajo que a menos horas trabajadas por semanas las mujeres ocupan más horas en el cuidado que los varones perdón pero los varones no presentan diferencias esto es llamativo por eso acá se nos permite que ese discurso de decir bueno los varones no se ocupan porque están trabajando bueno lo que vemos es que no una vez que no están ocupados no trabajan más en el hogar y en el cuidado que cuando están ocupados entonces acá lo que sí vemos es una clara marca de género en este tipo de trabajos y acá yo también les traía la desagregación que hace la encuesta porque podríamos pensar que ese gran número al principio veíamos los varones ocupan tres horas y pico al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y las mujeres 6,4 horas pero ese es un dato que está agregando varias tareas no es lo mismo el trabajo que hacemos de cuidado directo de personas que el trabajo doméstico es decir limpiar la casa limpiar la ropa guardar la ropa hacer las compras etcétera y lo que sí vemos es que los varones suelen ocuparse un poco más en el cuidado de personas que suelen ser las y los hijos que de las tareas domésticas o sea de limpiar la casa de hacerse cargo de las compras de limpiar el baño limpiar la ropa eso quizás es algo que después podamos conversar a ver en las experiencias personales qué sucede a veces cuando tenemos padres más presentes lo que suele suceder es que esa presencia está más puesta en el cuidado directo de esos hijos es decir acompañarlos a la plaza acompañarlos a un deporte llevarlos a la escuela que quizás justamente ponerse a limpiar la casa ponerse a hacer la comida ir al súper limpiar el baño limpiar la ropa guardar la ropa etcétera y lo que sí me parece importante de esta tabla y por eso les digo no se preocupen yo después les puedo mandar esta presentación pero cuál es fijémonos en el dato de abajo que dice tiempo total promedio ¿por qué es importante esto? cuando sumamos tanto el trabajo para el mercado es decir el trabajo que se remunera el trabajo que tiene un salario y también le sumamos el trabajo de cuidados que no recibe un salario y no recibe un reconocimiento y no tiene derechos laborales lo que vemos es que las mujeres terminan trabajando más que los varones en total si este 8,37 8 horas 37 minutos versus 7 horas 51 minutos lo que nos marca es que los varones si bien trabajan más de manera remunerada en promedio trabajan menos que las mujeres porque las mujeres lo que hacen es trabajar para el mercado y después venían a trabajar al hogar o para la familia con lo que se conoce como la doble jornada con lo cual las mujeres terminan trabajando más de manera remunerada y no remunerada que los varones solo que bueno como decíamos como eso no tiene un valor económico y social terminan ganando menos pero el esfuerzo está presente digamos ahí el tiempo que dedican las mujeres es mayor por eso es que luchamos para que esto sea recompensado esto lo que nos marca entonces es que las mujeres del tiempo total de trabajo total total realizan el 57% y los varones el casi 43% bien ahora que pasa estos son datos ya de la ciudad de Buenos Aires y cuál es otra de las diferencias que nos marca y que nos permiten ver las encuestas del uso del tiempo no solamente tenemos una diferencia entre varones y mujeres hay una diferencia de género marcada sí por supuesto pero ahora bien cuando miramos entre las propias mujeres todas las mujeres tenemos las mismas capacidades las mismas condiciones para cuidar no justamente la encuesta del uso del tiempo también nos permite ver las diferencias entre las propias mujeres ¿sí? ¿por qué? porque no es lo mismo ser de un nivel socioeconómico más bajo o de un nivel socioeconómico medio o uno alto que uno que vivir por ejemplo pensando en la infraestructura de la ciudad no es lo mismo vivir en una parte de la ciudad con menores servicios públicos a uno que tiene más servicios públicos no es lo mismo poder acceder a servicios pagos porque me da el ingreso para poder pagar un servicio de cuidados que no tenerlo ¿sí? eso influye enormemente en el tiempo que yo lo voy a dedicar al cuidado y ese tiempo que lo voy a dedicar al cuidado influye enormemente en el tiempo que yo después voy a poder dedicar al trabajo remunerado entonces la encuesta de Cava del 2016 lo que nos muestra fíjense acá el quintil 1 para digamos quintiles la manera en que tenemos a veces de dividir a la población en cinco partes iguales el quintil 1 es el que tiene menores ingresos y el quintil 5 el que tiene mayores ingresos cuando vemos el trabajo para el mercado de las mujeres fíjense las mujeres vamos a decir así más pobres o de nivel socioeconómico más bajo dedican al mercado es decir de manera salariada o de manera remunerada siete horas y treinta y dos minutos las mujeres de nivel socioeconómico más alto o de mayores ingresos dedican ocho horas y diecinueve minutos pero qué pasa con el trabajo no remunerado acá es donde está la gran diferencia las mujeres más pobres que tienen menos acceso a servicios públicos porque la infraestructura es más débil porque tienen menos posibilidades de pagar a una cuidadora una niñera es decir tienen menos posibilidades de familiarizar el cuidado ocupan siete horas y siete minutos al trabajo de cuidados cuánto ocupan las mujeres del quintil más alto es decir de los mayores ingresos casi la mitad de horas o menos de la mitad de horas tres horas y dieciocho minutos que sucede ahí justamente es que hay posibilidades de pagar servicios o de acceder a servicios entonces no solamente hay una desigualdad de género sino que también hay una desigualdad entre las propias mujeres que tiene que ver con una desigualdad socioeconómica esto me parece que es un dato bien importante porque sobre todo se ve en el caso de las mujeres en el caso de los varones no importa tanto si sos de un nivel socioeconómico u otro la ocupación en el cuidado es bastante parecida ¿por qué? porque básicamente los varones se ocupan poco del cuidado la diferencia está sobre todo en las mujeres con y con menores ingresos o sea con buenos ingresos y con menores ingresos lo que no se entiende es ¿podés repasar lo que dice el gráfico entonces las mujeres de nivel socioeconómico más bajo trabajan 7 horas y 32 minutos en promedio exacto en promedio este es el tiempo de trabajo con un ingreso y este es el tiempo de trabajo de cuidados es decir las mujeres con menores ingresos trabajan muchísimo más o sea de 24 horas por día trabajan 15 horas sí exacto sí solamente que claro una parte tiene un ingreso y otra parte no por eso también es el empobrecimiento por el tiempo que dedican a esos cuidados y por eso se habla también de un círculo vicioso entre que vos no tenés servicios para poder delegar cuidados entonces tenés que cuidar mucho eso también implica que tenés acceso a trabajos a veces de medio tiempo o trabajos más precarizados con quizás no trabajos en blanco con menores pagas pero las mujeres de nivel socioeconómico más bajo trabajan muchísimo durante toda la jornada tanto de manera remunerada como no remunerada exactamente María José lo que sí vemos es que los varones tienen bastante poca diferencia no importa el nivel socioeconómico y que las mujeres de nivel socioeconómico más alto si bien sí trabajan bastante para el mercado un poco más que las mujeres de menores ingresos trabajan mucho menos en el tema del cuidado esto quiere decir no porque no se ocupen sino que tienen maneras de delegar ese cuidado quizás en otros familiares en servicios en jardines en jardines de doble jornada en niñeras en cuidadoras es decir tienen maneras de pagar o de resolver el cuidado por otro lado las mujeres con menores ingresos no y eso vamos a ver que eso también tiene efectos justamente en la inserción laboral que tienen unas y otras en la calidad de la inserción igual estos son datos de Cava del 2016 entiendo pero es lo que la gente contesta sobre la realidad más allá de que puede que lo que están computando como trabajo para el mercado puede que sea muy precarizado en negro o no necesariamente formal ¿no? totalmente sí sí por eso te decía ese trabajo no necesariamente el trabajo de un quintil y otro tiene la misma calidad yo puedo trabajar muchas horas pero que esas horas están mal pagas en precariedad sin derechos laborales es decir no necesariamente este es un trabajo de calidad es un trabajo que tiene un ingreso María Elena pregunta con mucho ¿cómo se considera el trabajo comunitario en la placa de la muestra no remunerado? sí la cuestión es que el trabajo comunitario yo acá traje los datos que agarran el trabajo remunerado para el mercado y el trabajo de cuidados y domésticos el trabajo comunitario en realidad se mide en la encuesta pero no está dentro de estos datos o sea es otro dato más digamos si se cuenta el trabajo comunitario ahí creo que lo toman como trabajo voluntario creo que le dicen o trabajo para la comunidad también toman el tema del ocio digamos cuántas horas de sueño tenemos cuántas horas dedicamos a la recreación y demás sí se mide pero no está en esta placa es decir el dato es otra parte podemos llegar a la conclusión si sumáramos trabajo comunitario que seguramente no es remunerado que podemos llegar a más de 15 horas de trabajo exactamente o en otros niveles también más de lo que acá dice porque seguro que nosotras mujeres acumulamos trabajo comunitario no sé por lo menos en varios quintiles totalmente y de hecho a ver por eso les decía eso seguro o sea que además de esto está el trabajo comunitario seguro y ese trabajo comunitario suele ser mayor en los quintiles menores es decir en ámbitos de menores ingresos es mayor por tema de redes por tema también es parte de la sostenibilidad de la vida que existe y de las posibilidades que hay de los recursos que hay para sostener las actividades pero además hay que pensar en esto que les decía que son las limitaciones a veces de las encuestas de la simultaneidad es decir muchas mujeres al mismo tiempo que pueden estar por ejemplo haciendo trabajo comunitario quizás también están sus hijas o sus hijos están dentro de un servicio comunitario y los están cuidando es decir no hacen una cosa por vez estamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo piensen ahora también mismo en pandemia que estamos las que tienen la suerte quizás a veces ahora de estar en su casa en un Zoom porque es una proporción baja de la población realmente quienes ahora siguen trabajando en su casa pero que estaban cuidando o asistiendo a la hija o al hijo en la escuela mientras están haciendo la comida del mediodía mientras están en el Zoom en una charla y además hay una simultaneidad y estamos con un lavado de ropa en el mismo momento es decir no es que hacemos una cosa por vez por eso este tipo de registros digamos si tuviéramos que hacer una cosa por vez no nos dan las 24 horas del día es decir las mujeres no hacemos eso y por eso es la cuestión de los malabares se hacen muchas cosas al mismo tiempo pero el trabajo comunitario es importante eso que dicen no está contenido en este trabajo doméstico y de cuidados está aparte con lo cual es adicional a esto que estamos mostrando por eso digo las mujeres trabajamos muchísimas horas por día que parte de eso no esté remunerado y no se reconozca como trabajo es otra cosa pero trabajamos muchísimas horas al día buena parte de nuestro día se va trabajando para otros sobre todo no para nosotras mismas para otros y acá también les quería mostrar lo mismo que nos pasaba con la encuesta nacional que la encuesta de la ciudad de Buenos Aires también lo registra para volver a desterrar el mito de que tiene que ver nada más con que la gente está ocupada o no ocupada en el mercado que no importa si el varón o la mujer están ocupados en el mercado fíjense que la diferencia es mínima es decir la mujer si puede estar ocupada o no y casi el tiempo que le dedica el cuidado es el mismo y el de los varones también es decir para los varones no es relevante si están ocupados o no en el mercado para dedicarse más o menos al cuidado por eso digo esta cuestión de sacarnos la idea de que él no se ocupa porque trabaja vemos que cuando no sucede eso tampoco están ocupados en los cuidados es una cuestión mucho más allá de la cuestión nada más de la ocupación por eso yo ponía que la situación del mercado laboral es una variable relevante para dar cuenta del trabajo de las mujeres pero no necesariamente del trabajo de los varones porque los varones ocupan casi el mismo tiempo si están ocupados o si no están ocupados y acá por último creo que este dato les puede también ser interesante en términos de la infraestructura porque la ciudad de Buenos Aires vieron que lo que hacen es al menos desde la dirección estadística es dividir a la capital entre norte centro y sur y que el sur sería la zona de menores recursos y lo que te muestra esto es que no es lo mismo para las mujeres y los varones sobre todo para las mujeres según donde vivan es decir el acceso a servicios que tienen y el tipo de ingresos que tienen y el tipo de infraestructura que hay en esos barrios al tiempo que le dedican quienes viven en el norte de la ciudad donde hay mejores servicios y mayores ingresos ocupan menos horas al cuidado que las que están en el sur de la ciudad ¿por qué? precisamente porque son mujeres que tienen menos acceso a servicios entonces tienen que ocupar por sí mismas de ese cuidado no tienen tantas posibilidades de pagar un servicio o mismo no consiguen vacantes en las escuelas en los jardines no tienen escuelas privadas no las pueden pagar tampoco es decir hay toda una serie de factores que hacen que si no hay una infraestructura pública y de calidad accesible eso repercute en mayor carga de cuidados para las mujeres y acá vemos que tenemos casi dos horas y media de diferencia entre las mujeres del norte de la ciudad y del sur de la ciudad eso me parece que es importante porque hace un poco a la discusión de la infraestructura que mencionaban al principio eso es algo que atender no es lo mismo en qué parte de la capital federal vivimos no da igual y cuál es el tema también un poco para ir ya cerrando que esto que esta desigualdad digamos la injusta distribución que tenemos del cuidado entre varones y mujeres y digo así porque es los datos que tenemos pero sería entre las distintas identidades de género pero no solo eso sino por nivel socioeconómico justamente hacen que sea un vector de reproducción de esa desigualdad es decir si yo vivo en un barrio con pocos servicios públicos de cuidado y tengo pocos ingresos difícilmente y me tengo que ocupar más del cuidado difícilmente yo salgo de esa situación ¿por qué? porque la misma situación hace que yo me mantenga ahí ¿por qué? porque tengo pocas posibilidades de seguir trabajando más horas o de conseguir un mejor empleo de mayor calidad de poder quizás llevar a mis hijos no sé a una escuela de doble jornada ¿no? porque apenas si consigo vacante en el jardín que tengo cerca es decir hay una serie ahí de dificultades que hacen que se dificulten las posibilidades de esas mujeres de menores recursos para poder tener mejores ingresos y una mejor autonomía económica por eso es tan importante la infraestructura de cuidados que tengamos que sea pública y de buena calidad y accesible y acá yo les traía un dato que esta no es una encuesta del uso del tiempo fue una encuesta digamos se encuestó pero no con el diario de actividades como les mencionaba pero para pensar un poco qué pasó con la pandemia es decir ¿se acuerdan que al principio de la pandemia se hablaba de que podía existir la posibilidad de que hubiera una mayor participación de los varones dado que iban a estar en los hogares y que entonces quizás era un momento para la redistribución del trabajo de cuidados el INDEC hizo una encuesta en el Gran Buenos Aires en el AMBA en Ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano en el año pasado creo que fue entre agosto y septiembre el año pasado y lo que veíamos es que eran los hogares el 73% de los hogares con niñas, niños y adolescentes habían incrementado sus tareas de cuidado y domésticas piensen lo que sucedió con el hecho de no tener las escuelas no que no hubiera clases pero sí que no teníamos las escuelas abiertas que había centros de cuidado que estaban cerrados que las personas mayores que antes quizás no se asistían ya no podían porque eran personas de riesgo es decir todas las dificultades que hubo con el tema de los cuidados como eso se incrementó en los hogares también por las tareas de higiene y demás y lo que vimos es que eso se sobrecargó en las mujeres acá yo les traigo los datos el 64% de las tareas domésticas las realizaron las mujeres el 70% del cuidado de personas mujeres y el 74% de las tareas de apoyo escolar mujeres entonces lo que vemos es que si bien seguramente hubo muchos varones que empezaron a involucrarse más y a ver lo que era un día a día en el hogar lo cierto es que la mayor parte de esas tareas recayó en las mujeres y qué pasó con eso o cuál es el impacto que eso puede tener el impacto es que no tenemos la misma inserción económica y eso se agravó en pandemia ahora les voy a mostrar el dato por ejemplo yo acá en este gráfico perdón en esta tabla lo que hice fue en la parte de arriba datos del mercado de trabajo y en la parte de abajo estos datos que ya veíamos las horas que ocupamos en el trabajo doméstico y de cuidados y lo que vemos es que hay como un espejo es decir quienes tienen mayor carga de cuidados tienen peor participación en el mercado de trabajo y quienes tienen menor carga de cuidados como son los varones en promedio tienen una mejor inserción de trabajo fíjense que las mujeres tenemos casi 20 puntos de diferencia de tasa de actividad tenemos mayor desocupación que los varones tenemos una brecha de ingresos el año pasado fue casi el 25% y esa brecha asciende a más del 30% para quienes son informales y que en la informalidad hay mayor representación de mujeres que de varones con lo cual esto nos pega más a nosotras entonces no da igual que tengamos una sobrecarga de cuidados no da igual porque eso nos condiciona el tiempo que tenemos para otras actividades y acá justamente este dato nosotros desde él con datos del INDEC lo calculamos que el año pasado si bien hubo una depresión económica a nivel general cuando empieza a haber una reactivación económica no nos recuperamos de la misma manera ¿por qué? si vos tenés que la apuesta por la recuperación económica no tiene una perspectiva de género ¿qué sucede? se empiezan a reactivar trabajos hay gente que empieza a volver a los espacios laborales pero ¿quién cuida a esas niñas y niños que todavía no están yendo a la escuela? que el año pasado no iban a la escuela que seguían en el Zoom con suerte y si no con el WhatsApp es decir que seguían en sus casas ¿quiénes cuidaban de esas niñas y niños? las mujeres seguían siendo las mujeres con lo cual quienes tuvieron una mayor caída en la tasa de actividad del primer al tercer trimestre el año pasado fueron las mujeres con niños menores de 12 años fueron las que tuvieron la peor caída en la tasa de actividad entonces son mujeres que quizás antes trabajaban y que por alguna razón digamos justamente porque la familia decide bueno ¿quién tiene que volver? ¿qué sueldo priorizamos? ¿qué trabajo priorizamos? y la mujer muchas veces se termina quedando en la casa a cuidar de esas niñas y niños y es el varón el quien sigue trabajando o se vuelve a reinsertar en el trabajo laboral entonces eso es es un tema que tenemos que ver hoy y que tenemos que seguir viendo ¿por qué? porque hay que ver con qué brecha de desigualdad vamos a terminar este periodo ¿sí? donde tuvimos una retracción de la actividad económica para muchas mujeres porque al día de hoy pensemos si bien muchas niñas y niños han vuelto a la escuela no están no están yendo a la escuela de la misma manera que antes entonces si vos tenías un trabajo de tiempo completo presencial pensamos en una cajera de supermercado tiene que ir presencialmente al trabajo ¿qué pasa si la hija o el hijo va solamente una media jornada y no va a doble jornada como iba antes? o va una semana sí una semana no no tiene posibilidades de arreglar ese cuidado entonces ahí quizás es una persona que tiene que dejar de trabajar digo esta caída acá hay muchos casos digamos hay muchas historias que pueden entrar en este dato pero tenemos muchas mujeres que tuvieron que relegar cuidados o dejar uno de sus trabajos o disminuir la cantidad de horas es decir relegar 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 inserción entonces por eso yo acá como última placa lo que ponía era pensando en los desafíos que tenemos es que primero es imprescindible que la formulación de políticas públicas piensen al trabajo remunerado y productivo y al no remunerado y reproductivo de una manera interrelacionada porque lo están porque no son esferas separadas que mejorar la redistribución o la distribución de los cuidados es fundamental para fortalecer la inserción permanencia y ascenso de las mujeres en el mercado de trabajo y que esto les permita aportes para su autonomía económica física y de toma de decisiones y que una mejor distribución de esos cuidados es clave para cortar brechas de género y construir una sociedad más igualitaria entonces yo simplemente me pongo a pensar bueno si las políticas que tenemos actualmente de reactivación económica están contemplando el cuidado y si están teniendo una perspectiva de género hay muchas políticas que están teniendo una perspectiva de género pero cuando se sigue haciendo tanto hincapié en la reactivación económica por ejemplo en la construcción sin más digo eso ¿está ayudando a las mujeres a reinsertarse? ¿de qué manera ayudamos a las mujeres a reinsertarse con actividades de reactivación? ¿están asegurados los espacios de cuidado para esas mujeres que se tienen que reinsertar? porque pasa un poco por ahí así que bueno eso es un poco María José yo ahí había terminado un poco la presentación no sé si quieren que conversemos un poco dejo de compartir ahí les dejo mi correo igual les puedo compartir la presentación pero ahí dejo así las puedo mirar estás estás muteada María José sin esto te agradezco muchísimo tenemos varios comentarios en el chat no sé si alguna quiere pedir la palabra pero te leo los comentarios Patri de Luca dice es aún peor en las filas mono que debe ser familias monomarentales y lo que se establece como cuota alimentaria después otro comentario de María Elena Rubio era cuidado con esa conceptualización estaba refiriéndose probablemente a la separación del cuidado del trabajo comunitario porque está dejando afuera el triple rol de la mujer no lo podemos justificar con otras simultaneidades de tareas del ámbito privado y después bueno Alba Cuellar te dice excelente Delfina muy clara tu exposición muchas gracias Patri de Luca muy esclarecedor tenemos muchos datos solo tenemos que exigir nuestros derechos excelente Valeria Salvador bueno a ver ahí hay comentarios que no sé si vos querés responder alguno de ellos o te hacemos un par de preguntitas más si si quieren hacer más preguntas adelante digamos estoy de acuerdo con lo con la conceptualización que mencionaban ahí del ámbito comunitario es cierto que eso de hecho nosotras desde ELA hay estudios que tienen que ver más con la participación política de las mujeres pensemos en la participación sindical la participación en partidos políticos y también en el ámbito comunitario que justamente por eso se habla de tercera jornada laboral es decir y qué dificultades hay justamente para mujeres que están con un trabajo remunerado con una participación en una militancia política más el cuidado es decir qué dificultades se le presentan a las mujeres para poder participar políticamente en un sentido amplio en igualdad de condiciones digo nosotras hacemos un relevamiento hicimos una encuesta el año pasado perdón no una encuesta un relevamiento cuantitativo que llamamos sexo y poder que es poder evaluar la participación de mujeres en puestos de máxima decisión y lo que vemos por ejemplo en el ámbito sindical para pensar una de esas participaciones políticas es que la participación de mujeres en los puestos de más alta decisión es bajísima es de las más bajas de todas las áreas que medimos y uno puede pensar bueno por qué digamos si hay tantas mujeres sindicalistas si hay tanta participación de mujeres en esos espacios y tantas mujeres formadas por qué no llegamos a los espacios de decisión más allá de las lógicas muy masculinizadas y muy machistas que siguen imperando en el ámbito sindical para la toma de decisiones quiero decir también hay que pensar justo cuando las compañeras sindicalistas mencionan bueno las reuniones donde se toman decisiones las hacen en horarios que no son compatibles con los horarios de cuidado bueno esa es una barrera entonces justamente vos ahí podés tener mujeres muy participativas con mucha militancia encima pero claro pero tienen que cuidar no están exentas de ese cuidado y justamente los varones que sí están exentos porque delegan ese cuidado en alguien más su pareja su madre su tía su hermana no sabemos pero entonces hacen sus reuniones en horarios que son incompatibles nueve de la noche ocho de la noche cuando las mujeres denuncian ese tipo de cosas justamente o sacan a la luz tiene que ver con esas incompatibilidades y esos son todos elementos que hacen que no tengamos la misma participación y por eso es esta triple jornada que difícil es militar o tener tareas comunitarias además un trabajo y además cuidar de familiares y de nuestros hogares entonces estoy de acuerdo con eso hay que ver igual ahí a veces hay conceptualizaciones que se hacen metodológicamente para poder distinguir tareas y poder medir es difícil medir el uso del tiempo justamente con la simultaneidad que tenemos esto que les decíamos al mismo tiempo estamos haciendo 24.000 cosas entonces nuestro día en realidad rinde muchísimo más que 24 horas ¿por qué? porque estamos haciendo muchas cosas a la vez pero bueno son herramientas que nos acercan y nos permiten mostrar brechas de desigualdad eso sí creo que eso es la gran utilidad que tienen por donde lo mires las mujeres realizamos más trabajo doméstico y de cuidados que los varones no importa la condición socioeconómica no importa el lugar donde vivamos no importa si estamos ocupadas o no ocupadas no importa eso la cantidad de horas que estamos ocupadas siempre cuidamos más eso nos da indicios de que ahí hay un tema de género pero además hay otros el socioeconómico es un tema bien importante ahí creo que María Elena Rubio levantó la mano puede ser y si no bueno Selen quiere abrir el micrófono le damos la palabra María Elena Rubio y entre tanto les pido que todas prendan las cámaras para sacar unas fotos antes del cierre del bloque de Delfina gracias María Elena te escuchamos no yo simplemente quería aclarar porque estamos entre mujeres que cuando hablaba del triple rol comunitario no solamente me refería a la participación política ciudadana sino algo que me parece que yo creo que las mujeres que nos consideramos feministas no seremos en tanto feministas sino las mujeres de los sectores populares en donde el triple rol comunitario está supliendo una función que debe ser cumplida por alguien en el ámbito de desarrollo de sus familias entonces bueno lo vemos a diario como denostan las mujeres a otras mujeres porque reciben un plan de ingresos por ejemplo y la verdad que nos tenemos que problematizar nosotros en ese sentido porque uno de los ejes del feminismo es bregar por la autonomía de las mujeres entonces si no bregamos por la autonomía de las mujeres donde el ingreso es un rol nosotros hemos militado mucho el reconocimiento del trabajo comunitario en los centros comunitarios jardines comunitarios comedores comunitarios merenderos simplemente ayudar a los pibes en el barrio que sea reconocido como trabajo porque es un rol social que debe ser cumplido entonces esa diferencia sutil de que una cosa es la participación política y otra es generar procesos de autonomía en las mujeres eso y yo creo que la ley de trabajadoras de casas particulares se avanzó muchísimo se dieron muchísimo y no le hemos militado lo suficiente porque tanto el sindicato como el sindicato de trabajadoras como el sindicato de amas de casas pidieron la IFE y no se les reconoció y no se les reconoció y en detrimento mucho mucho trabajo se hubiera preservado si la IFE se hubiera reconocido se hubiera reconocido obviamente distinguiendo de quién era el empleador si hay un ingreso superior y hay un empresario pero las mujeres trabajadoras que necesitaban de los cuidados para seguir trabajando o las viejas digamos que necesitaban mantener la licencia obligatoria y la verdad que ahí chuequeamos bastante las mujeres pero creo que hay que defender las reglas de juego para que la autonomía sea posible eso nada más Delfina tu cierre tus comentarios y si podés darnos un aporte o algunas ideas algunas sugerencias en materia de la tarea que estamos haciendo que nos hemos propuesto de proponer infraestructura de cuidados para los distintos ámbitos de la ciudad ahí creo que Eli quería decir algo puede ser Eli si antes de no te vi levantaste la mano no la vi si no creo que lo vi en el chat por eso Eli si querés decir algo antes del cierre estás muteada igual no sé si puede ya desmutearse desmuteate Eli si si puede ahí está bueno buenas tardes con todas la verdad es interesante estos tipos de charlas y enhorabuena lo festejo yo desde mi proposición es muy cortito que voy a contar yo creo que si las mujeres para que se empoderen realmente dentro de las situaciones en todos los los espacios es depende de uno mismo dentro de mi campo yo puedo hablar a través de la salud o de la educación y también como autonomía en el gremio que participo y dentro de políticas públicas yo creo que pasa mucho por uno mismo y como uno plantea su punto de vista en un trabajo social ser equitativos con los hombres ser equitativos con los géneros que se producen yo creo que nos va a ayudar mucho y nos va a fortalecer hacer más vínculos para poder desarrollarnos en todos los ámbitos ¿no? así es que me alegro por estos equipos que se preparan y están predispuestos a trabajar en común y bueno gracias gracias por la invitación Eli decinos tu nombre completo y ya que decís que sos de un sindicato de cuál para que la minuta quede constancia de su tema genial ¿y tu nombre Eli? mi nombre es Eli de Achukiyauri gracias Eli porque siempre nos encontramos con otra Eli ok escúchame acá Alba Cuellar dice queda claro que falta visibilizar y acercar la información con la que ya se cuenta serviría para empoderar a las mujeres y que nos demos cuenta de nuestra incidencia en los distintos ámbitos que la vorágine del día a día deja bajo la alfombra y después otra compañera habla de las diversidades pero bueno tu cierre querida Delfina muchísimas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy y ya nos metemos cuando termines relleno en la comuna 2 te escuchamos ah que ¿podés hablar o no? ahí está ahí ya está no bueno nuevamente les agradezco mucho el espacio y el tiempo la atención digamos en un sábado yo creo que para mí digamos yo me puedo después interiorizar un poco más con el trabajo que vienen haciendo pero el tema de la infraestructura para mí es central porque creo que es la gran apuesta que se viene ahora que es decir digamos una vez que estamos haciendo el trabajo de visibilizar y reconocer este trabajo que hacemos que no está valorado que no está recompensado que no está no tenemos derechos no tenemos ingresos nos repercute en nuestra autonomía económica es decir todas estas cuestiones que podemos ir visibilizando y reconociendo pero después hay que pensar bueno cómo hacemos para empezar a salir para romper ese círculo vicioso de precarización y uno de esos puntos claves justamente es la infraestructura es decir poder tener acceso a servicios y infraestructura de cuidado pública y de calidad accesible es clave para poder sobre todo liberar cargas de cuidado a las mujeres de menores niveles socioeconómicos que es quienes más carga de cuidados tienen y más dificultades tienen para conseguir trabajos de calidad buenos ingresos etcétera entonces creo que ahí es donde tenemos que poner el ojo de exigir digamos en mi caso yo que trabajo en una organización de la sociedad civil nosotras abogamos un poco por hacer el seguimiento de los presupuestos por empezar a ver si esas propuestas de vamos a invertir X millones en jardines bueno se está cumpliendo dónde están esos jardines se efectuó ese dinero qué sucedió con eso porque justamente parte de las salidas para mí tiene que ver con la infraestructura es decir tenemos un déficit y pensemos salgamos de la capital federal pensemos en otras provincias donde hay casi nulos jardines digamos hay lugares donde no hay jardines por ejemplo para menores de dos años es decir no existen casi no hay o casi no hay jardines para menores de cuatro años es decir empiezan desde cuatro años y en adelante es decir cómo esas mujeres y esas familias resuelven el cuidado antes de los tres años no se sabe entonces exacto partes de la provincia de Buenos Aires y pensemos en otras provincias hay mapas que se pueden después consultar por ejemplo UNICEF hace los mapas de la educación inicial hay un déficit de infraestructura enorme y solamente acá estoy pensando en INIES pensemos en personas con discapacidad pensemos en los servicios para personas mayores es decir tenemos grandes necesidades de cuidado y una infraestructura que no responde a esas necesidades y eso es gran parte del problema con lo cual pienso que el trabajo que estén haciendo en ese sentido es valioso y es importante y para mí hay que ir hacia exigir más bueno sabemos que pasa esto entonces ahora ¿dónde están los elementos para poder salir de esta situación? en el relevamiento que llevamos hecho hasta ahora en función de las vacantes solicitadas no correspondidas estimamos que harían falta 400 escuelas iniciales para la ciudad de Buenos Aires de lo que es demanda explícita eso hicimos un cálculo con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad con los datos de la demanda real y la otra cosa que es muy fuerte y llamativa es que del mapa que la ciudad plantea de infraestructura por ejemplo en cuidados de adultos mayores si uno entra a ese mapa y lo mira por comuna es muy claro que la cantidad de oferta aún pública que hay para el cuidado de adultos mayores es mucho más alta en la zona norte de la ciudad que en el sur que tal vez es donde más se necesitaría lo mismo con accesibilidad para personas con discapacidad los lugares donde hay más personas con discapacidad son donde hay más pobreza y donde hay más pobreza la accesibilidad está en peores condiciones que en la zona donde hay menos pobreza es justamente esas son algunas de las conclusiones generales que te puedo contar hasta ahora de lo que vamos viendo pero bueno la seguimos y te agradecemos un montón y ya nos sumergimos de lleno en la comuna 2 que es nuestra tarea de hoy muchísimas gracias Delfina y te estamos viendo en cualquier momento hacemos nuestro cierre el 4 de septiembre así que ahí tendremos más conclusiones un beso grande gracias bueno y le damos la bienvenida ahora a la le damos la bienvenida a las compañeras de la comuna 2 que se han preparado para hablar en el día de la fecha particularmente entre otras nos había pedido de hablar alguna de las vecinas una de ellas es Claudia Morado antes de que arranquemos con la comuna 2 les voy a pedir a todas las que son de comuna 2 que nos quieran contar algo de la comuna 2 que por favor se anoten en el chat para irles dando la palabra y contarles que la semana que viene vamos a estar hablando con una de las directoras del INAES justamente sobre las mujeres emprendedoras y la organización en cooperativas y mutuales de las mujeres en segundo lugar vamos a hablar de los proyectos de ley de tierras verdes ferroviarias para crear en los playones ferroviarios cinco playones que se dediquen a espacios verdes y públicos y la semana que viene vamos a estar hablando de comuna 12 nos quedan nada más que tres comunas abordar comuna 12 comuna 6 y comuna 3 y comuna 11 no cuatro comunas faltan comuna 6 3 y 11 y después el 4 de septiembre habíamos el encuentro final donde una compañera de cada comuna va a exponer las conclusiones y los proyectos de cada barrio así que bueno le damos la palabra entonces a Claudia Morado que nos cuente un poco como ven esa comuna 2 de Recoleta parece no tener demasiadas necesidades pero que tiene un barrio como el Saldías en situación de tanta necesidad y también quiero saludar a Raquel Yanela que la veo ahí querida compañera súper militantísima exdiputada nacional fuiste también constituyente nacional Yanela ya no me acuerdo pero es una gloria del peronismo de la capital y bueno mi amiga Inés bien a ti que siempre está pero Raquel te damos un abrazo gigante un gusto que nos estés acompañando gracias María José ¿te escucha lo que hablo? ¿se escucha? si se escucha bueno eso de Gloria se escucha eso de Gloria sabe más soy militar lo que pasa es que pasé 40 años en la provincia de Buenos Aires y cuando llegué hace 10 años nuevamente a Capital y la verdad es que sí me interesa el tema de las comunas pero bueno me dediqué más al tema de la escritura y bueno por la pandemia ahora en la militancia en las redes pero siempre bueno me llegaba la información que me interesa en ver esto de las mujeres cuidadoras así que bueno te agradezco María José nos conocemos te conozco de militante de tantos años y de tantas luchas y me parece la felicito la felicito a todas las compañeras de todas las comunas que veo estas nuevas generaciones que están bregando por cosas que nosotras bregábamos y alcanzamos muchísimas cosas y faltan tantas otras así que bueno lo que pueda ayudarlas las voy a ayudar humildemente muchas gracias te esperamos entonces todos los sábados no sé de qué barrio sos pero ahí tus conceptos serán bien recibidos soy de la comuna soy de la comuna 13 lo que pasa soy de Belgrano la 13 sí lo que pasa es que cada una de nosotras yo conozco muchos temas pero es como que no siento todavía digamos que pueda aportar demasiado digamos y entonces es como bueno me iré viendo digamos en qué puedo aportar digamos porque me parece que ser activo y me alegro que estés José porque siempre te he visto en lucha gracias amorosa escúchame a todas les decimos que ahora les voy a volver a poner el link para que las que no se inscribieron se inscriban para recibir los materiales y les voy a volver a poner el link también de la web donde hemos subido todos los videos de las 10 anteriores charlas porque hubo bloques muy importantes y porque también algunas de estas comunas ya pasaron pero tienen la información y los materiales en los videos que vamos a poner pero le doy la palabra entonces a Claudia Morado y después a Patri de Luca Claudia vive en la Comuna 2 y Patri tiene su comercio en la Comuna 2 así que bueno las queremos escuchar gracias Claudia por sumarte hola chicas sí ahora sí sí ahora sí bueno tengo problemas el problema en la Comuna 2 es internet ya no sé qué hacer porque de golpe yo arranqué temprano se corta el internet vuelve pero bueno ese es uno de los temas principales bueno acá ahí está Inés Genetti nosotros yo soy mutualista sobre todo y cooperativista vivo en la Comuna 2 que es lo que se padece en la Comuna 2 es lo que estuvo hablando María José hace unos minutos la falta de lugares donde se cree porque si la población de acá es mucha clase media profesional trabajadora que está en situaciones que no es no somos ni siquiera ni ricos tampoco no somos sindicantes pero tampoco estamos y bueno el tema de cuidados nosotros lo borcamos hace muchos años institucionalmente formamos mujeres cuidadoras acá en la Comuna 2 por ejemplo cuando vos contratás una cuidadora no te cobran lo mismo que si la contratan es José C. Paz o sea que tenemos nosotros tenemos un montón de ventajas pero también tenemos dos millones de ventajas cuando yo compro acá un kilo de tomate no es lo mismo que lo que te cobras si vas a si cambias de barrio yo creo que a todas las que están acá no sé si les pasa lo mismo todo es mucho más caro y nuestros sueldos los que somos asalariados los que somos pensionados jubilados la verdad que llegamos a ser en el 2015 el primero en sueldo en dólares en América Latina ahora somos el último o sea que venimos en un desbarranco muy muy diferenciado con unos servicios muy caros que gracias a Dios está bueno Inés se dedica con la federación de ella a defender el tema de consumo acá en la Comuna 2 tenemos grandes diferencias con lo que dijo también María José la falta de lugares que no sean pagos que no sean pagos yo tengo mis nietos que tienen que ir a una escuela confesional porque mi hija es docente porque no llegas por los para poder trabajar la mujer tiene que tener la doble jornada los sueldos no alcanzan y no hay escuelas no hay escuelas para primaria no hay escuelas mis hijos se criaron acá tienen 40 años y se recibieron en el lengüita de la escuela pública no es la realidad que tienen mis nietos que ha ido decayendo cada vez más no se ha hecho una inversión acá en la ciudad de Buenos Aires yo no hablo de las otras provincias porque estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires es donde menos inversión se hizo sobre todo en jardines de infantes que eran obligatorios todo lo que se hace acá en la comuna dos pasa a ser privado no hay nada que sea realmente que digas que sea para acceso a todo el mundo se hicieron esos donde decías vos de la saldía unos centros de juego para los chicos pero también es como si fuera un gueto porque no capaz acá tenemos muchos vecinos yo vivo en Coronelías desocupados y que en este momento no pueden dejarlo en el club bueno todos hemos ido dejando algo y no hay oferta no hay oferta no hay ningún tipo de oferta nosotros bueno militamos con María José con Inés todo lo que es mujeres y disidencias tenemos muchos años de estar formando formando gente justamente para que cuide ahora con Zaira que es la que va a estar la semana que viene que es la directora del INAE en plena pandemia hicimos un programa dentro del INAE que es la encubadora de cuidados de adulto mayor infancia y con Tolosa Paz sacó un programa para hacer lugares donde hay un club tener un lugar para equipar un club o un centro de fomento que acá en nuestro barrio no hay en espacio que haya espacios o para adulto mayor o para discapacidad juegos para equiparlos o sea que viene con fondos para poderlos hacer es muy difícil de articular yo nunca pude articular con la Comuna 2 sinceramente trabajo tengo la oficina en la Comuna 1 y trabajo en la Provincia de Buenos Aires pero vivo acá duermo acá en la Comuna 2 es una de las creo de las comunas más difíciles más difíciles porque también hasta nuestros propios vecinos no tienen la integración de reconocer que necesitamos necesitamos lugares y espacios tanto para el adulto mayor para la discapacidad y para para los chicos o sea eso es más que nada y después por otro lado nosotros también con Inés estamos con el tema de la incubadora de emprendedores que es para salir un programa para mujeres que bueno son aportes no reembolsables para por ejemplo las que son comerciantes o fabrican algo tienen acceso a poder presentar los proyectos y poder financiar que son aportes no reembolsables eso es a través del Ministerio de Desarrollo Productivo por suerte han aparecido muchísimas cosas también en el Ministerio de Trabajo donde uno mismo se puede puede presentar no solamente los que tienen restaurante los que se dedican al turismo hay muchas muchas del Estado Nacional hay en falta del Estado de la Ciudad no hay ninguna este pero para poder trabajar en conjunto poder hacer algo acá siempre y cuando también los vecinos acepten porque yo les digo la la vivencia mía acá es que es muy individualista cosa que en otros barrios te cuesta mucho menos entonces muchas gracias gracias Claudia le vamos a pedir a Prati de Luca y no sé si hay alguna otra compañera que quiera hablar de la Comuna 2 específicamente de las necesidades barriales de niños niñas personas con discapacidad adultos mayores Patri hola hola compañeras hola María José yo no estoy preparada para hablar porque iba a participar en la Comuna 6 que es la comuna donde yo vivo pero bueno aprovecho estos un minutito para un poco reafirmar lo que dijo recién la compañera sobre el barrio es un barrio donde es muy difícil articular con distintas políticas porque la gente se siente como perteneciente a otra realidad y es donde está muy en juego el concepto de cliente cliente vecino y no ciudadano con derechos yo tengo un comercio y he militado durante el macrismo muchísimo y hacerle entender a los vecinos las necesidades de la ciudad y que no están resueltas acá yo lo que te puedo decir es que muchas mujeres vienen a trabajar al barrio como servicio de casas de familia no hay ningún tipo centros para dejar a los niños entonces tienen dificultades para poder insertarse en el mercado laboral y la mayoría de las mujeres están precarizadas y bueno es un barrio complicado para a mí me cuesta mucho militar el barrio así que nada simplemente eso lo que se ocurre ahora en este momento y el aporte de todo lo que tiene que ver con cuidados y con infraestructura es carente hay mucha gente muchos adultos mayores que viven solos a lo mejor que esto también en otra reunión lo habíamos visto las dificultades de los adultos mayores que viven aislados en sus departamentos a lo mejor con alguna persona que los cuide y sin ningún tipo de asistencia por parte del gobierno de la ciudad así que bueno eso disculpen la improvisación pero no no había preparado para hablar de este barrio bueno el cual pasó mucha de vivo nos pide la palabra Estela Maris Borrelo a ver podés ahí ahí podés ahí está ahora sí ahora sí hola María José los conocemos desde hace muchos años pero un poco cambiada con mis canas bueno yo también no 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 para hablar ni nada pero coincido con la compañera que habló primero Claudia y los problemas que tiene el barrio ¿no? sobre todo el gran individualismo acá no hay la gente vive hay muchas personas mayores por lo menos donde yo vivo en un extremo del barrio vivo en Paraguay por redón o sea que estoy también un poco cerca de Valvera Negra y si uno va hacia el lado de la comuna 2 no hay nada o sea no hay no hay no hay ningún espacio que se use como para socialización de las personas no la verdad que estamos y no es intención también del gobierno de la ciudad que cada espacio que se cada espacio grande que existe trata de ver cómo lo hace propiedad privada ¿no? entonces como que también ese no hay nada ahora tenemos un espacio que yo no sé en qué situación está donde estaba el Buenos Aires Design que la última vez que pasé porque no salgo mucho de la pandemia estaba todo como tapeado ¿no? pero ahí se podría hacer un centro donde la gente que está tan cerca de la Plaza Francia donde hubiera y está cerca del Centro Cultural Recoleta donde hubiera actividades para talleres para la gente tanto para adultos mayores como para personas con discapacidad entonces creo que falta actividad para convocar a la gente a la gente del barrio y de los distintos barrios y también veo que estamos muy escindidos de la villa que está dentro de nuestro barrio ¿no? no me parece que la tengamos incorporada como un espacio que es el barrio ¿no? la gente que tiene preocupación social ya hace 25 años que yo acá y no no me parece que haya tenía ganas de conectarme con la gente de la villa pero no tenemos un medio de locomoción que la gente está muy apartada me parece a mí en materia de locomoción del resto de la de la no estaba preparada para hablar son cosas como que se me ocurren yo quiero complementar un poco lo que ustedes dijeron salvo que haya alguna otra compañera de la comuna 2 yo quiero hacer algunos comentarios sobre la comuna 2 yo no soy de la comuna 2 pero recopilé alguna información que me parece que es importante quiero decir que nos contactamos con la juntista del frente de todos invitamos a la gente que está en el consejo consultivo pero no hemos tenido demasiada devolución nos dijeron bueno vamos a ver si podemos ir queremos ver no sé o sea que fueron todos invitados especialmente y personalmente dos cosas me parece que este barrio por un lado esta comuna cuando estamos hablando desde las fuerzas políticas progresistas o desde las fuerzas políticas populares es vista como la comuna de los ricos donde los que están acá lo tienen todo entonces no hay demasiado interés en mirar lo que sucede si bien viven una cantidad de dirigentes políticos importantes digo los dirigentes políticos en general se concentran en Puerto Madero en esta zona de la Recoleta y en la comuna 14 o a lo sumo en la 13 pero pareciera que no está dentro de la lógica de la vida de los partidos políticos populares sin embargo en pleno barrio de la Recoleta y a 100 metros del lujoso barrio Parque se levanta Saldías Saldías es un barrio que se llamaba Misioneros de Perón y nació como un asentamiento de trabajadores ferroviarios pero hoy viven ahí yo no sé si alrededor de mil personas deben vivir en el Saldías está detrás de la estación Saldías linda muy cerquita de donde está nuestra compañera de la cooperativa que viene a trabajar y a levantar residuos acá en la comuna 14 y en la comuna la compañera Cristina Lescano que es también parte de nuestra red de multisectorial de las mujeres ellas tienen ahí la cooperativa pero la cooperativa ya está en la 14 pero muchos de los que trabajan en la cooperativa de Cristina de Lescano son algunos del barrio Saldías más allá de los que vienen de la Villa 31 lo cierto es que esta villa apenas dos cuadras ya está el barrio Padre Carlos Mujica o sea que si bien es comuna 2 está a dos cuadras de donde arranca la Villa 31 y creo que si siguen creciendo de esta manera se van a interconectar ¿verdad? En el barrio Saldías funciona un grupo de teatro comunitario una planta de reciclado y además el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires abrió un polo cultural y una sede de programas sociales y educativos abiertos a los vecinos del barrio además está el Depósitos Saldías que es una iniciativa cultural que se reapropió de uno de los galpones y recibía bandas de rock y conciertos de música en vivo en el 2016 el gobierno de la ciudad había presentado un proyecto para urbanizar el barrio pero los vecinos denuncian aún hoy falta de conexión de cloacas agua de red y falta de acceso de las ambulancias imagino que con toda la situación de la pandemia esto sigue en las mismas condiciones y que no ha habido o sea las calles siguen sin alfaltar hay mucho tránsito de camiones que pasan por detrás de las vías del ferrocarril y van hacia retiro digamos esto por un lado segunda cosa que yo quiero señalar es las personas en situación de calle igual que la comuna 14 la comuna 2 tiene muchísima gente en situación de calle y pareciera que no hay una política para esto o sea al ser barrios más ricos la gente se acerca porque hasta los residuos tienen mayor cantidad de cosas que pueden ser utilizadas o recicladas por eso hay más gente viviendo en situación de calle concentrada en estos barrios o en el microcentro lo que se ha visto en este barrio es una política sistemática de destrucción del patrimonio no podemos dejar de mencionar lo mismo que en la comuna 14 y en la comuna 1 son las comunas de la ciudad que tienen mayor cantidad de bienes patrimonialmente valiosos protegidos sin embargo hubo dos leyes que eliminaron la protección patrimonial de todos de muchos de los bienes que estaban en una especie de catálogo eso hace que se están demoliendo y tirando abajo muchísimos petit hotel y muchísimas casas que tenían un valor identitario para el barrio de la Recoleta esto sin perjuicio de que además hay dos o tres mega excepciones por ejemplo en la calle San Martín de Tours algunos de estos lugares están autorizándose mega obras que no se compadecen con la protección patrimonial que deberían tener los edificios linderos en el barrio y hemos ido a las audiencias públicas a defendernos y a cuestionar estos cambios la compañera hacía referencia al mega negociado que se está haciendo en los terrenos del Buenos Aires Design quiero recordar que eso que fue concesionado como un shopping en realidad era parte de todo el ensamble que corresponde a la Recoleta recordemos que ahí está el cementerio la iglesia una serie de edificios públicos como se han dado a organismos internacionales como OEA y Naciones Unidas en el mismo bloque y luego el centro cultural Recoleta lo que se privatizó en tiempos del menemismo si mal no recuerdo se empezó a utilizar como un shopping era parte de lo que nosotros entendíamos que debía seguir siendo parte del espacio comunitario y cultural del centro cultural Recoleta y que no debía privatizarse pero se había la parte María José disculpame se cerró el geriátrico ahí se cerró el geriátrico ahí había era un lugar era como un asilo de ancianos no sé como un asilo de ancianos eso fue eso fue un asilo de ancianos cuando se cierra ese lugar se hace el centro cultural Recoleta y la política hizo que se privatizara o se concesionara ese lugar que le costó una discusión y ser echado al marido de Nidia Marinaro que era en ese momento el director del centro cultural pero ahora los nuevos anuncios que nos hacen es que va a haber un nuevo shopping que se construirá en donde estaba el Buenos Aires Design promete ser un centro comercial escuchen esto porque es espelunante un centro comercial anti-COVID cómo lo van a cómo van a lograr que sea un centro anti-COVID no se entiende bueno se llama O O-H Buenos Aires tendrá 100 locales al aire libre con un mercado de 1500 metros cuadrado inspirado en el Chelsea Market neoyorquino si ustedes miran y lo pueden googlear en el diario La Nación este centro comercial rompe completamente porque le están autorizando a construir en altura en un lugar donde es una manzana con un formato histórico patrimonialmente valioso si ustedes ven la maqueta que están proponiendo para ese centro cultural va a construirse en altura como un bodoque de cemento y todo con vigas metálicas que poco tienen que ver con lo que es la recoleta y su estilo francés parisino y ese centro cultural histórico ¿no? estas cosas son graves porque no es un problema solo de la comuna dos es un problema porque la recoleta y esa manzana es parte de la historia argentina y es parte de la ciudad es un bien patrimonial del conjunto de la ciudad entonces bueno dicen disparates como que será un espacio habitable bioclimático y ecológico eso dice el arquitecto o sea un verso humo puro humo este bueno la historia es que en julio del año pasado el grupo uruguayo panameño dueño de O de Punta del Este obtuvo una concesión por 15 años 15 años con una opción de prórroga por 5 más un canon de 5 millones y pico de pesos mensuales que no se sabe si la estarán pagando ahora con la excusa del COVID pero hacen un mega shopping recordemos que estamos hablando de la misma manzana donde habían hecho un agujero en la plaza alvear equivocándose del lugar de donde tenían que hacer la boca del subte no sé si recordarán la batalla de nuestras amigas y compañeras de Basta de Demoler que por haber detenido la obra del subte en la cual yo fui una micus porque estaban trasladando las plantas y agujereando al lado del Buenos Aires Design porque lo que querían hacer era la boca del subte ahí para poder conectarlo con el shopping la gente de Basta de Demoler tuvieron que insolventarse y una de las compañeras de Basta de Demoler se tuvo que mudar a Uruguay porque después de que ganaron la pulseada y tuvieron que cerrar el agujero que estaban haciendo en la plaza intendente alvear y se cambió por una ley el lugar donde iban a hacer la entrada del subte que al final con todo tino se terminó haciendo en la facultad de derecho donde hay mucho más movimiento de gente que necesita ese subte la historia es que a pesar de que ganaron la batalla judicial la gente de Basta de Demoler fue hostigada por el gobierno de la ciudad en ese momento ya la reta y por la empresa que es de la ciudad estatal de los subterráneos de Buenos Aires con una una demanda contra los propios bienes de los integrantes de Basta de Demoler porque los acusaron de haber detenido la obra del subte cuando en realidad esta gente tuvo la razón y esto en el marco de que ya veían con estos ojos de desarrollo inmobiliario construir este mega shopping que ahora están construyendo o que pretenderán construir ahora bien esto que están anunciando acá esto que están anunciando acá se contradice con la actual norma que tienen en el en la legislatura obviamente es un disparate que ya lo viene deben haber concesionado esto con este negocio detrás aunque no están dadas las condiciones todavía legislativas para que puedan construir con esta altura pero es una especie de mega monstruo shopping gigante en lo que por lo menos antes mantenía la estética de la recoleta y de ese barrio no sé si había bueno marielena rubio dice muy necesario que se planteen las desigualdades al interior de cada comuna y la otra cosa que quiero comentar marielena es que en la mayoría de las comunas y lo venimos viendo en las charlas anteriores hay desigualdades al interior de las comunas lo veíamos el otro día en la comuna 8 lo veíamos en la comuna 9 lo vimos el otro día en la comuna 7 es muy fuerte porque hay zonas muy ricas y muy no sé bien servidas y otras que están abandonadas y esto es lo que pasa con el barrio Saldías en la comuna 2 Claudia vos pediste la palabra de vuelta y no sé si hay alguien más que quiera agregar algo de comuna 2 Claudia si podés desactivarte sola no no me permitía desactivarme es re interesante lo que decís la verdad que hay muchísimas pero yo les quiero decir que inclusive no es inclusivo para los que vivimos nosotros o sea un jubilado no puede estar tomando un café porque aunque ellos mismos lo nieguen nosotros la gama que tenemos trabajo que somos profesionales los que se han quedado sin trabajo no es inclusivo no estamos hablando solamente de lo que es la villa lo que es salía no podés no podés ingresar ni siquiera a los geriátricos a los adultos mayores porque tampoco porque tampoco no no han quedado o sea tenemos todas las falencias de lo que el estado debería estar presente tanto sea en educación tanto sea en incapacidad es solamente lo puede usar los que pueden pagar porque todo se ha transformado en un gran comercio a lo largo de muchos años eso no vino de un día para el otro o sea que no es que no no digas más porque si nuestras amigas expertas en el tema de personas mayores nos van a rezar yo también soy expertas de personas mayores pero te digo bueno ya sé por adultos mayores bueno yo la costumbre soy de la generación que se dice la roja y yo nosotros formamos adultos mayores pero en esos años se llamaba geriátrico el lugar donde están los adultos mayores pero acá no hay ninguna oferta ninguna oferta que te brinda el estado para inclusive para los que tenemos un sueldo y podríamos y podríamos acceder tanto para los checos para los grandes para los medianos es un marco complicado le falta todo le falta la inclusión de todo el mundo no te falta la luz no te falta el agua te funcionan las cloacas bueno tenés dos millones de colectivos tenés todas las líneas de subte pero también te faltan un montón de espacios verdes que se fueron haciendo torres y torres impresionantes acá en la calle igualmente hay una de 40 tapizos no sé cuánto es todas las casitas que quedaron atrás no se puede tienen un cono de sombra permanente o sea y esa cantidad de torres tampoco no alcanza para los colegios que hay o sea todos se tienen que salir del barrio de su zona para conseguir escuelas para los chicos y eso lo digo a buena fe por mis nietos o sea es complicado porque solamente se mira a los barrios donde están las necesidades muy fuertes donde acá no capaz nos falta para comer pero la gente en situación de calle la iglesia de Loreto todos los días a la noche le dan una vianda que eso lo pone caritas justo en juncal y coronelía y ahí comen más de 100 personas que se llevan la vianda que son la gente que está en situación de calle pero siempre o la iglesia pero es complicado arreglar con los vecinos porque no hay un espacio tampoco para juntarse ese es el tema bueno queridas compañeras si no hay nadie más de la comuna 2 vamos a ir cerrando por hoy porque fue una larga jornada les pedimos que prendan las cámaras así sacamos una foto de despedida de hoy agradeciéndoles muchísimos por participar y sobre todo recordándoles entonces que el sábado que viene vamos a estar trabajando el tema de mutuales y cooperativas con la gente del INAES y vamos a hablar también de cómo armar una mutual o una cooperativa para las emprendedoras y sobre todo también escuchando un poco más allá de la directora que viene del INAES a lo que quieran aportar Claudia e Inés Bienati que tienen estos proyectos para mujeres emprendedoras y cuidadoras vamos a charlar un poco de eso y también vamos a estar viendo los 5 proyectos de ley para crear en los playones ferroviarios tierras verdes públicas esos 5 proyectos que son para Villa Urquiza o sea es para la Comuna 12 para Liniers para Caballito para Colegiales y para Palermo y después vamos a estar hablando la semana que viene de Comuna 12 así que espero que podamos encontrarnos todas y sobre todo que tengamos una alta participación de las compañeras de la Comuna 12 que bueno estamos llegando a las comunas donde hay más dificultades de articulación y participación ciudadana por eso las fuimos dejando para el final porque había menos gente interesada en participar pero vamos nos quedan entonces Comuna 12 Comuna 6 Comuna 3 y Comuna 11 que son las que terminamos en agosto con esas comunas y después el otro sábado en el bloque general vamos a hablar de energías renovables y vienen las compañeras de la Asociación de Energías Renovables porque también estamos cuidando el ambiente y el buen vivir y vamos a hablar de qué cosas podemos hacer para usar energías renovables y ahorrar energía de la que nos cobran y también va a venir la gente de Asig a hablarnos de los presupuestos de género en la ciudad hasta ahí tenemos todas confirmadas y después el 21 que es el día que también toca Comuna 3 viene Aldana Martino que nos va a contar un proyecto que era originariamente de Carlos Tomada pero que ahora lo ha tomado todo el frente de todes es un proyecto de cuidados para la ciudad así que eso va a estar bueno el otro sábado y bueno estamos intentando de ver si alguna otra legisladora más allá de Laura Velasco puede venir el 21 o el 28 y estoy intentando con dos o tres expertas que también están en el tema de niños y niñas y en el tema territorial a nivel nacional de cuidados del Ministerio de las mujeres y bueno nos preparamos para el megaevento del 4 de septiembre que es cuando todas expondremos las conclusiones de las 15 comunas así que tenemos muchas expectativas en el armado de ese de ese mapa ¿no? Supongo que Natividad les quiere pasar un aviso porque estamos armando con Amunra una red de mujeres migrantes y refugiadas así que estamos haciendo unos talleres los días martes que son para mujeres migrantes y refugiadas y bueno este martes vamos a trabajar sobre los temas de documentación de las personas migrantes Nati si querés pasar el chivo Sí buenas tardes a todas compañeras bueno somos de Amunra de la Organización de Derechos Humanos de Mujeres Migrantes y Refugiadas en Argentina mujeres migrantes de todas las nacionalidades estamos este en un ciclo de ocho talleres ya hemos hecho dos este martes va a ser el tercer ciclo sobre regularización migratoria y el programa RADEX es importante que todas o sea tengamos un poquito de conocimiento a veces por ahí siempre tenemos alguna amiga algo para darle una mano o por lo menos este pasarle la información a alguna persona que realmente le tenga interés es todos los martes de cinco a siete de la tarde y con el objetivo de armar una red federal de mujeres migrantes y refugiadas de prevención de las violencias en todas las provincias en todo el Conocano y en todas las comunas para poder tener un referente con respecto al una referente con respecto al tema de migraciones y refugio así que bueno muchísimas gracias ahí les pasamos la información si la ponen en el chat y además si alguien tiene dudas tanto en la página web mía en la en la en Twitter en Facebook yo voy subiendo todos los talleres y también están en el Facebook de Amunra y si no nos preguntan por el chat o si tienen amigas migrantes nos piden y les pasamos la data específica no sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario o cuestión si no nos vemos el sábado que viene a las 15 para vamos a arrancar entonces con las mujeres emprendedoras que tienen ganas o que han constituido o que quieren constituir mutuales cooperativas y sobre todo para ver todas las novedades y la gama de los apoyos que está dando el gobierno nacional para este tipo de emprendimientos bueno chicas las que tengan amigas de la comuna 12 la comuna 3 la comuna 6 y la comuna 11 que nos digan ahí está Cecilia Laiceca que es nuestra oficial ahí levanta la mano de naranja ella está armando comuna 3 Cecilia que toma nota de todo y si hay compañeras que puedan ofrecer vínculos con comuna 12 comuna 11 y comuna 6 ahí estamos en el armado siempre atentas a ver llamamos a la juntista llamamos al consejo consultivo y sobre todo ver si hay área de género en esos barrios para trabajar con ellas así que bueno las esperamos y seguimos gente con más participación más mujeres en los lugares de decisión y espero que el machirulaje comprenda la importancia de estos temas bueno un beso grande chicas nos vemos la semana que viene chao que descansen lo que queda del fin de semana si pueden chicas chicas chicas